de la semana. Señoras y señores, bienvenidos a este toque toque de lunes, sí, a pesar que en Colombia es día festivo o feriado, aquí estamos siempre al pie del cañón poniéndole la actitud a este fútbol, al fútbol colombiano, al fútbol internacional, que no pasa sus mejores horas, pero pues no los abandonamos, estamos aquí atrás del café deportivo Colombia en el toque toque, hablando de fútbol, sin tanto cuento y sin tanto verso, junto a don Rubén Ospina. Don Rubén, muy buenas noches, bienvenido. Hola, señor Elquín González, buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted y la gentil audiencia del toque toque en el café deportivo Colombia, sí señor, puente festivo en nuestro país, pero con un ambiente de incertidumbre, la verdad, continuamos así porque no pueden abstrair de lo que sucede en la realidad social de nuestro amado país Colombia, con algunas alegrías en otros deportes, no precisamente el fútbol, hay que decirlo, ¿no? Estamos de plásema, estamos de rosa por la hora en el tema del Giro de Italia, sé que no es nuestro terreno, pero pues había que mencionarlo. Pero igual el café deportivo, sabe que hablamos de todos los deportes. Ah, sí, claro, ¿no? Discúlame que me le meta en los terrenos de don Jackson Camacho, ¿no? Que es obviamente aquí el zar de la de la vía. Que nos tiene bien informados todos los días con sus 120 segundos de Giro. No, ahí es, yo digo en el buen sentido es la catarsis que uno tiene ahí para para hacer el análisis. No, mire Rubén y en el tenis hoy María Camila Osorio se ha compartido. Sí, no fue bien. Increíble, Daniel Galán fue finalista en el fin de semana, Juegos Paralímpicos, se siguen preparando los que están buscando cupos, y usted decía como en la antesala, antes de de aquí estar al aire como como oiga y la de mayor se fue de puente, se fueron de. ¿Tienes que sí? Sí, porque todo mundo obviamente espera, espera que haya alguna solución. El fin de semana se movieron las redes, que se iba a jugar el partido, que en Envigado, que después la famosa carta que dijeron que ya no, después salió una que es que Junior Millonarios, o sea. No, una especulación. Especulaciones por hora. Por eso cuando la institucionalidad queda al garete, saludo para Pedro José Rivera, muchísimas gracias, se presta toda esta serie de especulaciones, ¿no? Obviamente las redes sociales ni mucho menos son la la fuente fiable, pero sí las cuentas oficiales de las entidades, ¿no? Y si las cuentas oficiales de las entidades hacen mutis por el foro. Se presta, como lo digo, para la especulación, para el chisme, para el rumor. El rumor es que me dijeron que tal. Y como no hay una versión oficial, pues el rumor toma forma, ¿no? Sí, saludamos aquí, Pedro José, que ya lo saludamos acá. Está John, que también él, también nos ayuda en términos arbitrales. Ah, bueno, genial. Nos solicitemos a John. Nuestro bar. Toda la experiencia de nuestro bar, sí. Y a todos, bienvenidos, los que puedan, obviamente, su comentario con la mayor decencia posible. Los que están viendo el programa en diferido también, un saludo para ellos, seguramente. Sí, claro, y dejen su comentario. Sí, lo están viendo. Miren, mientras usted va al trabajo, está viendo el café deportivo, está viendo el toque toque en el celular, ¿cierto? Cuando va a almorzar, usted lo está mirando ahí, o cuando usted va de regreso a su casa, también lo está mirando ahí en el bus, con cuidado, eso sí, ¿no? O también está en su casa, está teletrabajando. Mejor en la casa. Sí, sí, sí. En el bus lo puede escuchar. Ah, sí, claro. Si va conduciendo, nos va a poner a mirar, ¿no? Lo va a escuchar. Nos escucha, nos escucha. Hacemos radio. Mire, dice Pedro José, qué lástima, el fútbol no es ajeno a la realidad del país. Sí. Mire, está también Yamit, hombre del América de Cali, también hincha de la América. En la América está esperando noticias, ¿no? Están esperando que Osorio, que los refuerzos, que tal, que por acá. Sí. Bueno, primero vamos a tocar el tema, Rubén, lo que usted decía del, y que nos dice aquí Pedro José, la, el fútbol no es ajeno a la realidad del país. Decimos, hombre, ¿y por qué la de mayor no se pronuncia? Hubo una carta por parte de la asociación de futbolistas agremiados. La Colfoot. Sí, señor, unidos con los capitanes de varios de los equipos en los que decían, hasta que la situación del país no mejore, lo mejor es quedarnos quietos. Al parecer, la de mayor, sin pronunciarse, está tomando esa decisión, que hasta que no haya una decisión en, en el término de los diálogos del paro nacional, que ya van dos reuniones, y no llegan a ningún acuerdo, y ya hay citación a marchas el próximo diecinueve, o sea, el miércoles, vamos a ver, pero yo opino, no sé qué dirán también los seguidores y Rubén, de que si merece que la de mayor salga, oiga, estamos esperando que haya los diálogos del paro y se solucione, oiga, no vamos a hacer más torneos. Pronunciamiento, un pronunciamiento. Algo, algo, algo porque se presenta lo que vivimos el fin de semana, que se iba a jugar el partido de Cali y Tolima, que es el que está pendiente, que entonces el partido Junior Milloneros se iba a jugar, que no, que es que ya tienen todo arreglado para llevar el fútbol fuera del país, o sea, si no sale la de mayor a dar un un dictamen, a dar una declaración, que es el medio oficial, pues obviamente se van a seguir llenando. Ahorita acabo de ver una en que también, como estamos en época de eliminatoria, ya vamos a hablar de ese tema, ya sacaron una lista fantasma, que mire, que está la lista para los partidos. La especulación rondando, obviamente. Imagínese, está hasta Elícer Quiñones y Marco Pérez en esa lista, para que ahí nomás le digo cómo está de pirata. No, no, eso ya es ya es especulación que hace daño, porque como como insisto, ante el no haber una un pronunciamiento oficial, ¿sí? Pues se presta para todo tipo de especulaciones, de rumores, de supuestos, es que me dijeron que el Qui González saca la convocatoria el viernes. Y eso, al retuitearse, al compartirse, y al no existir otro indicio más, pues se vuelve una conjetura. Se vuelve el teléfono roto. Exactamente. Dicen una cosa, mire, dice Pedro José, la de mayor es como la iglesia, se va con el que gane la guerra. Lo hablas del aspecto histórico, ¿no? Claro, sí. Ya a mí dice deberían declarar desierto el campeonato y mandar a todos los jugadores a vacaciones y pensar cómo se puede mejorar la liga. Bueno, el asunto acá es el aspecto. Sí, claro, ¿no? Sí, pero digamos el porque los jugadores dicen, discúlpeme el quien terminó la idea, los jugadores dicen, no jugamos, listo. Pero el taxímetro está corriendo. Entonces, ¿me entiendes? O sea, ok, no se juega por preservar la integridad y la salud. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, si usted fuera dueño de un equipo de fútbol, si usted fuera quien le pagara a sus jugadores, ¿de dónde se va a apalancar para pagarles la inactividad? No, y sale la belleza del señor de águilas doradas, que usted me compartió eso. No, pues si están quietos, pues les cortamos el sueldo y que no se, o sea, hombre, no se da cuenta ni siquiera la realidad del país para decir esto. Hay una cosa que hablábamos con Rubén antes de, en planteamiento de los temas del programa, y era, pues hombre, no, el afán puede ser quizá del canal, porque pues obviamente tiene organizado lo de la televisación, pero por parte de mayor no hay afán porque ahorita no hay un torneo en el que digan, oiga, necesitamos ya los equipos en competencia, dígase una copa libertadores, sino hasta el siguiente año. O sea, yo creo que la calma también va en esperar que pase en en lo del paro, para luego quizá dejarlo planteado para después de de la famosa Copa América, que es otro tema que vamos a seguir hablando más adelante. Aquí John nos dice lo siguiente, Rubén. A ver, preocupante el tema de la Copa América, los patrocinadores habían pagado por antelación todos los derechos, y he visto noticias que esa plata ya se la gastaron, como la ven. Sí, hay un video que también alcanzamos a apreciar de nuestros colegas, entre ellos Alejandro Pino, con otras, con otras, digámoslo, personas cercanas que decidieron hacer un live, así como estamos haciéndolo aquí usted y yo, donde pues él manifestaba que la plata ya se invirtió, ya se hizo uso de ella y que pues hay que hacer la Copa América, perfecto. Pero eso no obliga que Colombia tenga que hacerla. ¿Vamos a entender? Sí, hay que hacerla porque claro, se necesita, ya hay un recurso que se ha utilizado y se debe efectuar el torneo, pero eso no obliga a Colombia. ¿Vamos a entender? Sí, o sea, ya está y sabemos que la Conmebol. Se va a hacer. A las más trancas y muchas lo va a hacer. Mire, ya a mí nos dice, pero las declaraciones de Pimentel con los jugadores del FPC son vagos e iletrados, entonces, ¿cómo está? Lo de Pimentel no merece una letra, al menos de mi caso, no la merece. No sé usted. Yo digo, Rubén, que podemos esperar de un personaje así. No, no, no. De los nefastos del fútbol lastimosamente. Como jugador, un gran jugador, hasta ahí. No, y empezó con buenas ideas, ¿por qué? Como empresario, excelente. No, no, por eso, y empezó bien. Tenemos que decir lo que él empezó bien, porque la idea de crear el chico que en su origen fue Bogotá, chico, y de tener gente con la que jugó cercana en la infraestructura del equipo, incluso en un momento decir, hombre, me veo pequeño, pero tengo la intención de comprar millonarios, que no sé qué, pero ya se desvirtúa en cosas en las que él habla sin saber, le queda debiendo a la señora que les hace los uniformes, pasa con la vergüenza que la señora tiene que atravesársele en el bus allá en la salida de Tunja para que le pague, que bueno, los shows de de el queso, pues obviamente no, no nos llevan ahorita al término. Tweet de cinco, de hace cincuenta y cuatro segundos, arroba José F. D. O. Salazar, sabe quién es, ¿no? El que le acabo de seguir, el de Águilas, no. Exactamente. Él se va a retirar de eso, eso se lo deja, esa es la hija, la hermana. Bueno, bueno, dice acá, reacciona a un tuit de la cuenta Juan Balbi nueve, ¿sí? Dice, si River no se presenta a jugar el miércoles con Santa Fe, a pesar de tener siete jugadores disponibles, no solo perderá el partido, quedará eliminado de la Libertadores y tendrá que abonar una multa y podría recibir sanciones mayores como se ha suspendido por los próximos torneos. Presenta un documento, obviamente, esta cuenta, y reacciona Fernando Salazar diciendo, la antigua dicotomía entre la ley y la justicia, y aquellos que no vacilaron a la hora de señalar el proyecto, arroba Águilas Doradas, que irán ahora, definitivamente no existe un canal que todos los colombianos queremos. Ahí le entrego esa perla. Me pasa lo mismo que ruso ayer, que le preguntaron, hijo, cuando me pasó a mí, hicieron show y con River no, bueno, todos los semidiferentes. Pedro José dice, el deporte ha servido como cortina de humo, Hitler en los olímpicos del treinta y nueve, Videla en el mundial del setenta y ocho, y ahora el señor Duque con la Copa América, aquí también, y estamos totalmente de acuerdo en eso. John Melo nos dice, no, pero a lo que voy es que los empresarios honestos, entre comillas, de este país, fueron los que se la gastaron. Ahora, ¿quién responde por eso? Nos hacen quedar muy bien a los colombianos. Pues, sencillamente, si ya hicieron uso de ese recurso, pues, la plata es para usarla, sí, pero. Tienen que responder porque igual es un compromiso que tiene, que tiene ya hecho con Melo, porque recordemos que la copa era el año anterior. Entonces, señores, en el fútbol colombiano, tanto liga como torneo. El torneo está parado, ¿no? El torneo Sí, todo, todo está lo mismo. Recordemos que también quedó suspendido el partido de de Atlético y Deportes Quindío, que en en teoría se iba a realizar la semana anterior. La tercera fecha y estamos en la quinta, ¿no? Sí, entonces, esperar, esperar que ojalá se pronuncie la la misma y mayor, porque es lo que se espera, ¿no? Que desde el el ente regulador es el que diga, oiga, si va a haber torneo, que salgan y digan, estamos esperando, que es lo que pensamos, los diálogos del paro y se solucione o algo así, pero que no quede así, porque se van a llenar las redes sociales de un pocolón de especulaciones y cosas que no llevan a ningún sentido. Mira aquí, con la bienvenida William Camilo Romero. Dice William, un saludo, señores, el un saludo, señores, el país en estos momentos no está como para pensar en fútbol, si piensan en el negocio, tanto en la Copa América, en la liga, como en la liga local, que la jueguen en el exterior, por ejemplo, la Copa América que la jueguen en Paraguay, ¿sí? Yo pienso que es una opción muy válida. El último recurso, audiencia, y el quién es, la burbuja. Pero si se va a hacer la burbuja, hay que ser absurdamente estrictos, y no me refiero solamente con los protocolos de bioseguridad, sino con la seguridad en sí. Sí, sí, primero, primero que podamos solucionar el tema del paro, el tema social aquí en el país, para ofrecer, y yo creo que si lo quieren hacer, el tema sí es, como dice Rubén, una burbuja, porque ya Tite, que dio una nómina provisional, con los muñecos grandes, ya hoy dijo que tenía cierto temor de venir a Colombia a disputar la Copa América, porque obviamente la situación social del país, los niveles que está presentando el país de COVID, porque adicional a lo de River, está Nacional de Uruguay con COVID, con jugadores con COVID positivo, con COVID, tenemos Atlético Mineiro, entonces todo el mundo se fue, uy, estuvieron en Colombia, pues Junior y América, Junior y América, ya hicieron pruebas, salieron negativas, se está esperando que Atlético Nacional haga lo mismo. Parece que también negativos, ya le confío. Sí, entonces la cuestión no es por los equipos, es la situación en donde estamos en el entorno, en el país, se solucionará eso, obviamente, puertas abiertas a todos y que vengan bienvenidos de verdad a este torneo, pero creo que no es el momento para hacerlo. Bueno, si hablamos de novedades en el fútbol colombiano, más allá de la pelota, hay que decir que llegó Emilio Gutiérrez Gómez a la presidencia de Atlético Nacional. Flanders, ya le dicen. Y ya comienzan los memes, ¿no? Bueno. Ya le puse en esos temas, sí. Lo que pasa es que, bueno, claro, es que, bueno, en Colombia yo no sé si pasa en mayor parte de Latinoamérica, apenas encontramos un símil con algún tira cómico personaje, lo vamos, lo vamos sellando. Pero bueno, que yo espero que eso solamente pase de un simple meme y que no se vuelva algo irrespetuoso, me hago entender. Ah, no, 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 sí, solo, sí, lo que pasa es que ya lo cogen. Igual que la labor que, igual la, la labor que, que, que él llegue a ejercer, pues vaya a buen término, está en una gran institución, tiene el respaldo de la empresa que es dueña de, del equipo, y pues obviamente es saber administrar los recursos, saber contratar, y obviamente llegar a exigirle al señor técnico, porque hay allá y ahí. Se han sufrido y ahorita, ahora vamos a hablar de ese tema. Señor, pere, porque toca cambiar. Es que, es que, es que me, me llegan, me, me llegas, me está llegando información que usted no me lo va a creer. Bueno, cuéntenla pues primero. Un directivo de la Federación Colombiana de Fútbol está pidiendo aplazar la Copa América. No, sí, Álvaro González Alzate. Don Álvaro González Alzate pidiendo aplazamiento, eso es. El que siempre, él es el doctor Contreras y esta vez sí está a favor. Está raro el doctor Contreras. No, sí, claro, está como raro porque él es el que siempre está en contra de todo lo normal. Para que se dé cuenta que la gente, para que se dé cuenta que hay que haber oportunidad de la gente, señor González. Yo no, yo no me creo esas. Y no, no, y no somos de la familia, pero no, ese es un oportunista, recuerde la vez pasada que fue lo que ocurrió de una vez. Ah, no, es que ya vamos a sacar la primera C, eso se va a hacer, pero es cuando él se ve así. Ya cuando se ve. Entonces él saca soluciones. Hundido. Ah. Saca soluciones. Pero yo, pero, 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 pero convengamos algo, si ya dentro del seno de la Federación hay ese tipo de sensatez, pienso que, que, que no es que sea una, un consejo. Bueno, pero sí, explíqueme eso, y entonces por qué sale el ministro el sábado, convoca una rueda de prensa y lo primero es, el país necesita una Copa América. A ver, dice el diario El Deportivo. Ah, el diario El Deportivo. Por eso, explí, explíquemelo el ministro. No, él dice que él propuso el aplazamiento, el señor Álvaro González Salsate, del torneo por riesgo que se corre al desarrollar un santamén de esta actitud. No, 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 por eso, es que, si, si, yo le estoy hablando. Sí, González Salsate lo está a plaza, le estoy diciendo el ministro Lucena. El ministro dijo que se hace, que se hace. No, por eso, por eso es a lo que yo voy, por qué no están coordinados los dos frentes y decir. Usted sabe mejor que yo que la política siempre se apalancará del fútbol para quedar bien. Abro comillas, nosotros hemos confirmado nuestra decisión de hacerla, el resto depende exclusivamente de cómo va evolucionando todo de lo que va a hacer Colombia, aseguró el mandatario a los medios de comunicación. Mire, y Pedro José nos dice, hagamos memoria, aquí nos corrigues el año ochenta y cinco, dice, hagamos memoria, en la toma del Palacio del Justicia, en el año ochenta y cinco, ya la llueve porque está aquí, la ministra de comunicaciones del entonces, Noemí Zanin, quitó la transmisión de lo que pasaba y pasaron un partido del fútbol profesional. Millonario se unió Magdalena, ganó. Entonces, nada extraño lo que está pasando y están con razón, con ese afán de meter esos torneos para distraer a la gente de la realidad. Ojalá que no se llegue a mayores y hablando de esos temas, señor, mire. Ah, hoy, no, no, no. Escenas, escenas lamentables, ¿sabe? Mire, le pongo así porque creo que no tiene más título que ponerle. Hombre, vergüenza. Sí. ¿A qué llegamos, Rubén, a un tema de que una organización como la Conmebol? Sí o sí se hacen los torneos, sí o sí lo vimos cuando empezó todo el protocolo de organización de la Copa América, que salió el señor Domínguez y dijo, vamos que sea así, vamos a meter gente, eso va con público. Ya le lograron quitar esa idea, pero después llegó a conseguir 50 mil vacunas para los jugadores, que incluso varios países y estamentos le es difícil hacer eso y el señor lo hizo. Y ahorita con la Copa Libertadores, peor lo que pasó la semana anterior en Barranquilla, donde trataron de ocultar a lo que más podían la situación, a decir que no pasaba nada, que el partido se podía jugar, mientras en los alrededores del Romelio Martínez se vivía esto. Obviamente como era tan cercano, los gases llegaron a la cancha, estas imágenes del partido del América y Minero, y también tenemos del partido de River, donde también hubo algunos problemas. Dice Pedro, lo decía Maradona, la pelota no se mancha. Sí señor, la pelota no se mancha, la Conmebol obviamente, dando bandazos en querer incluir torneos en un país que en el momento socialmente es inviable, hay que decirlo. Hizo bien hace quince días en sacar los equipos de Colombia, pero hizo mal porque fue todo muy encima. Ahora que tiene tiempo, no se han pronunciado. Vamos a entender, porque una cosa es que usted reprograma partidos con dos, tres días de anticipación, y otra cosa es que usted los reprograma faltando un día. Como le pasó a Nacional, le pasó a Junior y le pasó a Santa Fe. Es que eso fue lo que la gente alegó. O sea, pues primero, pues el cambio de sede, ¿no? Pero yo no sé, viendo los días anteriores todo esto, autorizó los vuelos, autorizó los partidos, incluso en el partido nacional, recordemos que Nacional de Montevideo, no iba a salir del hotel, y ya le mandaron un comunicado. La presión, la presión. El famoso comunicado, si no salen, si no van a, si no se presentan. Tranquilo, los expulsamos del torneo, no le preocupes. Y los sancionamos un par de años. ¿Y qué ocasionó eso? Pues que la llegada al estadio, se encontraran los jugadores de Nacional de Medellín, con los de Nacional de Montevideo, y unos le reclamaban a los otros, y ya se iban a ir a los golpes. No, terrible, lamentable. Imagínese, imagínese ya cómo, a qué punto llegó la situación, y ya se iban a agarrar. Y si la situación social del fútbol en Colombia está mal, pues, ni hablemos de lo deportivo. Lamentable. No, o sea, yo quería empezar con esto y con estas imágenes para, para ponerle ese título, porque creo que no tiene más, más nombres, sino eso, decirle que es una vergüenza, que quedamos en el ojo de, no solo de Latinoamérica, porque que el torneo de la Copa Libertadores se seguía a nivel mundial, y ver esto, muchos querían hasta encubrir la imagen, por ejemplo, la que tenemos de Gallardo aquí, tapándose los ojos. Si esa imagen fue icónica, le dio la vuelta. No, pero es que decían, no, es que eso hace siempre Gallardo. No. Había medio, no, en serio, yo buscaba medios a esa hora del partido y decían, no, es que así hace, y lo peor, la información le estaba llegando a los medios argentinos de que no estaba pasando nada. Le cuento hace una infidencia. A ver. Nuestro, como un amigo aquí del café deportivo, Walter Nelson, narrador de. Hombre, claro. El del famoso tatán, tatán, él transmite para radio en la red, se comunicó para que pudiéramos hablar en, de antecedentes del partido y cómo estaba la situación, y me correspondió desmentirle varias cosas, porque decían, no, pues, no está pasando nada, la información, el equipo está bien, no está pasando nada, lo de los gases es mentira, y demás, y pues, hombre, con los medios aquí, en algunos que sí estaban informando lo que era, pues, pasarle la comunicación a ellos para que se dieran cuenta que en realidad era lo que estaba ocurriendo en las afueras y lo que estaba pasando con los gases, porque a ellos les llegó que esta imagen de Gallardo es que él siempre hace y se y se coge así la cabeza cuando en realidad les había tocado ingresar de afán al camerino cuando iban a empezar el calentamiento, mira, aquí nos dice. A ver. William Camilo Romero. A Colombia le ha le han tocado unos momentos convulsionados, acuérdense de la Copa América dos mil uno, sí, época el del expresidente Pastrana, época de secuestros de inseguridad y el secuestro del vicepresidente de la Federación de Fútbol Hernán Mejía Campuzano, sí señor, que fue una época muy difícil también, se hizo la Copa América, la ganó Colombia, pero queda el sin el sin sabor de que Argentina no estuvo, de que Brasil mandó la B y Uruguay también. No estamos desmeritando el título de Colombia, pero eso estamos desmeritando que no se le ganó a los rivales con sus nóminas titulares. Y es algo que puede pasar acá. Siempre siempre queda la cosa, ¿No? Que uno dice. Claro. Lastimosamente y la hicieron a las malas y la hicieron. Que tenían que hacerla y pues Colombia la ganó y demás. Bueno, eso para tenerlo en cuenta, la vergüenza que nos provoca eso, pero vamos a hablar, señor. Bueno, a ver, eh, América perdió, perdió feo, Mineiro. Nacional, eh, mal. Ah, no, pero es que eso se lo iba a dejar para más adelante. Ah, bueno. Que hablemos más adelante de, bueno. Del tema de la pelotica. Ah, ok. Ese se lo iba a dejar de que le, sí. A dónde con eso la brújula. Exactamente. La brújula, seguimos por este lado, señor. Ajá. Seguimos por este lado, que es de lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero no como decía la, el famoso programa de, lo mismo, de antes. No sé. Claro. El mundo al instante. Sí. Sino que, pues, que tengamos en claro esto. A ver. Este tema. Copa América. Ah, caramba. Eh, cambiará el logo. Ya está claro que se va a hacer. Eh, me la juego que este logo tiene que cambiar. Me parece que Argentina está disimulando la situación, pero tarde o temprano se va a bajar del bus. El asunto es que ya hay menos de un mes, ¿no? Arranca el 12 de junio. Sí, pero es que la semana pasada, en medio de todo, la Conmebol dijo que ellos tenían, eh, todo para que en Paraguay se pudiera realizar. Por eso. Entonces. Entonces, yo creo que deben estar ya hablando con el departamento de diseño gráfico de Conmebol, ¿cierto? Y la, y lancen ese logo, muchachos, con toda tranquilidad. ¿Qué? Pues si ya lanzaron la canción. Pues eso es lo de menos, la canción la pueden lanzar donde quieran, pero. No les dio vergüenza, ¿no? Por eso sí. Pero. Se va a realizar. Se va a realizar. O sea, yo, yo desligo la Copa América de que se haga en Colombia. La Copa América se puede hacer, pero. Sí, pero en Colombia no. En Colombia no. Y seguiremos desde nuestro. Si usted, señor González, su casa no la tiene al día, no puede invitar a sus amigos. No puede hacer un evento. Si en su casa, comillas, ojo, no hay buenas relaciones. Usted va a llevar a sus amigos a tener un ambiente tenso, difícil, ¿cierto? Que usted como que los traiga. Ay, no, qué pena. Hágase acá porque es que usted sabe que. No. Se dice, no, prefiero hacer mi fiesta en otro lado. ¿Cierto? Y no en mi casa porque mi casa no está el ambiente adecuado. No, y se lo estoy colocando en una en una situación coloquial, ¿no? No, y es que además. Pasa perfectamente. Además, sumele Rubén, que no solo el ambiente, sino que los niveles de COVID están. No, sí, me refiero, me refieres al ambiente y me refiero a todo el ambiente. El ambiente no solamente en el en lo anímico, sino en lo social y en lo sanitario. Ajá. Que son tres aspectos. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, entonces, si usted su casa en esos tres ambientes no está presentable, pues hombre, hágale en otro lado. Sí, ya igual ya tienen. Y usted va a decir, bueno, en ese cumpleaños no la puedo hacer en mi casa, pero la hice en otro lado y chévere. Algún día volverá a mi casa y la haré en mi casa o en otra casa donde yo iba. ¿Cierto? Sí. Por ejemplo coloquial, pero si usted su casa no la tiene al día, no va a traer a sus amigos para quedar como un zapato. ¿Ya? Sí. Ahora, la burbuja, si usted quiere, perdónenme la expresión, si usted quiere la burbuja, la puede comparar con una habitación. Pero es que si la habitación no es lo suficientemente grande, comillas, para atender a sus invitados, igual va a sentirse incómodo. Sí, no, y si es algo improvisado. Es mejor, pues. Claro, entonces mejor, no. ¿Sabe qué? Mi fiesta, mi cumpleaños, lo quiero hacer en su casa. ¿Me da permiso? Sí, claro, siga con mucho gusto. ¿Para cuánto tiempo la necesita? Dos días. Ah, listo. ¿Cuántas personas? Veinte, listo. Y usted ya organiza su... Igual ya se está dando y ya la gente se da cuenta que el evento está netamente económico. Lo que decíamos la semana pasada, el programa anterior. O sea, lo están haciendo porque hay un compromiso económico, porque el resto no le está dando ningún ningún factor a nadie. Y es que está llegando... ¿Y quiere que le diga algo del quien antes de avanzar? La Copa América se está volviendo un problema. Se está volviendo un problema. Y ese problema está perdiendo interés. Porque yo le pregunto a usted, ¿usted se prepara para ganar la Copa América o para ir al Mundial? ¿Quién se va? O sea, usted dice, gane la Copa América. Uf. Y usted va a ver el Panini del 2022. ¿Dónde está el equipo que ganó la Copa América? ¿Será que está en el grupo F? ¿O en el grupo A? No, pues eso. Hacemos la Gran Chile. Se ganó la Copa América el 2015. Se ganó la Centenario. Por eso. Y Rusia 2018. Muchas gracias. Y mire, tanto así que el seleccionador de Alemania, Joaquín Lowe, dijo, yo dirijo el Eurocopa y... Nos vemos. Sí, bueno, pues también se dice que... Es que ya también se cansan. Ahora hablamos de eso porque se me dejó sonando un tema que hablamos hoy de Francia y para eso. Señor... Reinaldo, Reinaldo. Y Reinaldo, bien de salud, Reinaldo, ¿no? ¿Todo bien? Esperamos que sí. Yo lo había agotado la vez que lo... La última vez. Y averigüe si había estado enfermo. Sí. Pues señor, miren la nota y dice, dos equipos en eliminatoria y Copa América. Yo creo que a más de un le va a pasar. No, póngale que lo habíamos planteado acá la semana anterior de que era más importante. Se lo acaba de decir que más importante, obviamente, ir al Mundial. Sí, la Copa, para mucho la Copa América, no. Pero entonces vamos a ver cómo se lo... O usted, ¿qué opina? ¿Cuál le parece más importante, ir al Mundial o la Copa América? No, pues obviamente la representación en un Mundial sin demeritar la Copa América es para mí lo prioritario. Sin demeritar. Estamos totalmente de acuerdo. Y más en en estas instancias como está. Entonces, hoy ya se empieza a crear, se empieza empieza a crecer la teoría o la posibilidad de que el técnico de la selección Colombia vaya a tomar esta determinación. Que haya dos equipos. Uno en eliminatoria y uno en la Copa América. En eliminatoria, recordemos, hay dos partidos antes de la Copa América frente a Perú y frente a Argentina. Y después viene el torneo de la Copa América. Y finalizando la Copa América, ya se vienen fechas de tres partidos. Entonces, lo planteamos hace ocho días, lo volvemos a repetir. Arme para la eliminatoria, con todos los juguetes, traiga lo mejor que tiene. Y en Copa América, para algo hizo, creo que hizo un microciclo, de ahí recoja algo. Y organice y prepare más bien el equipo, digamos, o como decimos nosotros, la pesada. La pesada, sí, el titular. Para la eliminatoria. O la titular, sí, señor. Yo creo que la gente no se va a molestar. O será que es que la gente le va a decir, queremos la Copa América. No. Yo prefiero ir al Mundial. No, mire. Yo prefiero ir al Mundial. En este momento la Copa América, no quiero decirlo, pero suena feo, es un problema. Es un problema. No, por eso, pero, o sea, no digo, no digo en el sentido de que se realice o no se realice. Estoy viendo en el, en el sentido de resultados, ¿sí? Ah, no. Porque la gente va a decir, no, pero si, si, si la llegan a hacer acá, la gente va a decir, es que somos locales, hay que ganarla. Y volvemos a lo que usted dice, sí, la ganamos y el Mundial, ¿qué? Yo creo que. Nadie se va a, ¿usted cree que alguien se acuerda de que la Copa América fue ganada por Chile? Digo, la, el, la, el Mundial, ¿cómo le diría yo? Chile fue ausente. Sí. La gente se acuerda de los dos títulos de Chile consecutivos de Copa América, pero. Miren lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos que era siempre un cliente en mundiales y ¿qué pasó? Iba por fuera. No, es que la, la presencia mundialista creo que, que pesa mucho y que ya hemos cogido una onda, otra vez ya hemos ido a dos seguidos y creo que hay, hay nómina para, para hacerlo. Esperemos a ver. Bueno, me permite una pildorita social, es que. Cuénteme. Eh, oficialmente el presidente de Duque ordena a la fuerza pública desbloquear las vías del país. Entonces se han servido los diálogos. Bueno. Bueno, entonces un paso, de pronto ya se empieza a motivar Jaramillo para hablar, de pronto. Yo creería que sí, ¿no? De pronto con esa noticia se anima Jaramillo a decir algo, a redactar algo. A decirle a don Carlos Lajut, escriba ahí, por favor. Al CM. Esperemos a ver qué, qué sucede. Eh, bueno, hay mucha especulación, eh. Se habla mucho, ¿no? Mucho. Hay listas de listas de listas. Porque, pues, lo que siempre se ha hablado, primero, hay un, ¿cómo se le puede decir ahí? Hay una incógnita, porque no conocemos, digamos, siempre se ha tenido que los técnicos, como que hay un listado, más o menos, ¿sí? Que haya un partido amistoso, un partido previo, y usted dice, ah, no, mire, llamó a este, le tiene confianza a aquel, miró allí, pero es que Reinaldo, sabiendo que es buen técnico, pero no sabemos, no sabemos de dónde se va a agarrar, si, si David Ospina es el, el arquero de confianza de él, eh, los laterales, los, sí, o sea, todo lo que se va haciendo va a ser una especulación, porque, porque no conocemos nada. Eh, si va a llevar, digamos, eh, jugadores que él tuvo en Atlético Nacional, jugadores del medio, se va a enfocar en los internacionales, o sea, no, no, hay unas dudas grandes, y mire, por acá nos dice, Pedro José nos dice, tenemos que pensar de manera racional y no emocional. Yo estoy con Pedro. La Copa América no debe ir. ¿No debe ir en Colombia? En Colombia o o general. Sí, porque está haciendo un poquito de ambigüe, dice William Camilo Romero. Equipo local para la Copa América y tomarlo como un banco de pruebas y mirar alternativas. Ejemplo, los centrales de la selección están uno lesionado, Jerry Rimina, y el otro no juega, Davidson Sánchez, tiene toda la razón. De acuerdo, William. Todo eso se tiene que mirar. Sí, y es que mire Brasil, Brasil piensa llevar el equipo olímpico. A Copa América. Pero la, y entonces la, o sea, la nómina que dio es para eliminatoria, la que dio la semana pasada. Dio dos nóminas. La de eliminatoria es. Conocí, conocí una. Conocí una. O sea, dio la, la nómina olímpica y la nómina de eliminatorias. Yo me, yo asumo por. No, es que, no, es que si habían hablado que, que Brasil iba a tener una nómina. Por eso. Yo le hago una, yo le hago una pregunta, yo le hago una pregunta a usted. La Copa América merece ser tratada como. Ah, es que toca. Ah, no es que toca mandar ahí algo porque. Pues les toca porque. La verdad les toca porque los sancionan. Sí, sí, sí. Argentina no es que esté mejor que Colombia. No, o sea, en el sentido de sociedad y todo lo que está pasando estamos igual. Estamos igual. Por eso le digo que ellos se van a bajar del bus sino que están disimulando. Pero ellos, yo creo que se van a bajar de, de esa organización. Y en parte de nómina, eh, sí hicieron convocatoria ayer y tienen pues obviamente los del exterior ahí funcionando. Y bueno, esperemos a ver. El día viernes está como último día plazo para entregar esa nómina. Ay, Dios mío. Y pues a lo José Pekerman me imagino. Bueno, pero yo. A las ocho, nueve de la noche. Discúlpenme. No, pero por debajo de la puerta no. No, Reinaldo. Yo no creo que vayas a hacer eso. No, no. No creo que tengas esas mangas. O sea, a ustedes les gustaba lo de Pekerman. Sí. Sí, porque ¿sabe qué se me parece? Como cuando hacen proyectos de ley en partidos de eliminatorias y en horarios de partidos de eliminatorias. Cuando la gente está distraída viendo los partidos. Y lo tienen de costumbre, ¿no? Ah, hombre. Pues no, 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 no. Ya esa administración pasó. ¿A usted le gusta que le manden un mensaje importante a las medianoche? O a las cuatro? No. Ah, bueno. Esperemos a ver con qué resulta Reinaldo. Venga, venga. Que es el viernes y qué va a ser. Señor. Antes de pasar del tema. ¿No que había reunión de comebol el viernes pasado? Ahí sí como está el meme de Mejía y Vélez. Nativir y Tabara, ¿no? No, hombre. No, pues por algo salió el ministro a hablar, pero es que no sé, no sé. Igual con lo que usted está diciendo que ya ordenan quitar los bloqueos militares. Dios mío bendito. Veo fecha este fin de semana, señor. Avisora. Veo ese. Ah, sí. Veo ese Cali Tolima por acá. En lo. Usted hizo este en lontananza. Pero ojo porque el Tolima originalmente iba a jugar mañana. Va. Originalmente, perdón, voy a confirmar acá. Originalmente iba a jugar mañana martes. En Ecuador. En Ecuador. Pero, 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 yo aquí viendo la programación, la pasaron para el miércoles a las 5 y 15 de la tarde. Ah, de verdad, yo tengo por acá la, la esta. Metámonos, señor. A ver. Metámonos, señor. Y lo llevo de una vez al tema del chargo que como acá no, acá no pasa nada. Acá no pasa nada, decía el gran Benjamín Cuello. No pasa nada. En países que sí están jugando, pasan cosas. Pasan cosas. Ya le paso el cuadrito, lo tengo por aquí, que crezca, que crezca, que ya. En otros países sí pasan cosas. Por aquí nos dice Yamir, ahí le ponemos el aporte Yamir. Dice Yamir lo siguiente, Rubén. Para distraer al pueblo colombiano en momentos de importante, solo hay que regalarle un tamal en elecciones y fútbol en plena crisis económica y social. No se, no se sigan, no se sigan vendiendo por un tamal, por favor. Señor, entonces como hay países en los que sí pasan cosas, sí hay fútbol, en México quedaron definidas las semifinales. La famosa Liguilla, ¿no? Liguilla. Tenemos aquí al Pachuca, que eliminó al América. Ya le están dando con todo al Indiecito Solari. Frente al gran superlíder, el Cruz Azul, que perdió contra Toluca, pero ayer, el sábado, perdió, revertió el marcador. Volvió a decir, soy el superlíder del torneo. Y esa es la primera semifinal, va el miércoles. Y la otra, Santos, que sacó a Monterrey, que también le están dando esa con el balde al pobre Javier Aguirre. Frente a un Puebla, que eliminó a Atlas. Esta semifinal de México. Esta semifinal en México sin grandes, ¿no? Chivas, hace rato que ni suena ni truena. Pumas. América. Toluca. Bueno, el único grande, el único grande resurgido, Cruz Azul. Cruz Azul, que era el cuarto grande, quinto grande en México. Que les tocó echar mano de Juan Reynoso, que fue defensa en la última vez que quedaron campeones en el año 97. Y había hecho una buena campaña en Puebla. Y ahí está. En Puebla, en el Puebla de Atlas, rescatar las dos figuras en el arco. Camilo Vargas, en Atlas. Que muchos lo piden ya para que sea el titular. Viendo que David Ospina no viene jugando en Nápoles. Y en el arquero de Puebla, un viejo conocido por acá, ex Tolima, ex Independiente Medellín, el señor Antoni Silva. Antoni Silva, claro. Claro, sí. Sí. Antoni Silva es el arquero de ese conjunto. Lo recuerdo en el Medellín y en el Tolima, ¿no? Sí, en los dos equipos. Seleccionado. Paraguayos, sí. Paraguayos, sí. Supera en el Cerro Porteño. Entonces, partidos de ida miércoles y jueves, vuelta sábado y domingo. Y abajito, a esperar cómo hacemos para que se vea diferente el cuadro. Bueno, pero yo creo que esto es justo, esto aquí, ¿cómo decirlo? Cruz Azul está haciendo los méritos para romper esa racha funesta, ¿no? Ojalá, es que ya son 24 años. 24 años. Oiga, va a cumplir lo mismo del Azul de aquí. 24 sin ser campeón. Hagámosle claro que ese Pachuca toca figuras a esos dos equipos. Bueno, y en Argentina están las semifinales que va a pasar también a partido único. Se va a hacer en San Juan. El sábado a las 5 de la tarde estará Independiente frente a Colón. Y el domingo a la 1 y 30 Racing frente a Boca Juniors. Sí. Sí. Dieron bombo con el Superclásico. Pasaron los casos COVID para el equipo de River. Montó un equipo ahí medio remendado. Y Boca casi no puede. Casi no puede. Empataron con el cuarto o quinto arquero. Tenía River. E incluso no tiene contrato con el club. Ahorita están haciendo las gestiones a Arzil. Por conmebol lo pueden lograr a escribir para el partido frente a Santa Fe. Yo le pregunto a usted algo. Señor. Le están dando hasta con el balde al pobre Carrascal. En Argentina. Rubén. Es que yo creo que el partido de ayer era fundamental. Sí. Es que era. El partido de. Era como cuando usted. El que me dice. ¿Sabe qué Rubén? Démelo. Démelo a mí. No están los cocos. Démelo a mí. A ver. Yo tengo la 10. Yo tengo la 10. No está Borré. No está Palavecino. No está De La Cruz. No están los cocos. Démelo a mí. Yo quiero ser capo. Yo quiero ser figura. Quiero que. Anotarle un gol a Boca y eliminar a Boca. Y yo creo que a partir de ahí me gano el respeto. No solamente de la crónica deportiva. Sino de la hinchada. Decía hoy el pollo en su programa de 90 minutos. Que desde que le dieron la 10 parece que le hubieran puesto 10 mil toneladas al hombro. Pero eso significa que entonces no, no. Le pesó la responsabilidad. Lo rebasó. Pero bastante. O sea, yo. A ver. La verdad yo estaba motivado. Porque yo pensé igual que usted. Yo dije, no está De La Cruz. No está Borré. No está Matías Suárez. No está Palavecino. A usted le dicen. Señor González. A usted le dicen. Señor González. Es que de la emisora tal. Se cayó. Una persona para ir a cubrir Copa América. ¿Se le mide? Es capaz de llevar una responsabilidad. Una transmisión tal. Hermano, toca ponérsela a 10. Y si uno, si uno se siente con la capacidad. Uno dice. Hombre. Es el momento. Y usted llega allá y usted empieza como a gaguear. Lo van a volver a llamar. No. Como dice, como dice Mariano Clos. Es el momento. Ah, no. Benedetto. Es el momento. Mire, nos dice Yamir aportando a la situación lo siguiente, Rubén. Con el buen nivel de Camilo Vargas. No se debería pensar de ser el reemplazo. De Ospina por la edad que ya tiene. Sería mejor llamar a los arqueros jóvenes como el portero del Tolima, el de Nacional, el muchacho que está en Argentina, se referiría al de Banfield, para que sean el guardián del arco durante muchos años. Yo creo que Ospina, yo creo que Camilo Vargas ha ganado un espacio. Con buenas actuaciones. Pienso yo. Sí, y fue el menos culpable del show en Ecuador. Exacto. En algún momento, quien le habla lo resistía. Pero creo que las cosas se ganan con calidad y se ganan con continuidad. De acuerdo. De acuerdo. Miren, dice Camilo Vargas. Se ha ganado un espacio. Y ustedes, ¿qué creen que puede pasar con el caso River Play y los positivos por COVID? ¿River se presenta a jugar contra Santa Fe o no? Bueno, con relación a eso, comunicado, señor, así fresquito, como el pan de las seis de la mañana. Se ha comido pan fresco a las seis de la mañana y me imagino que sí, obviamente, mientras que usted escucha radio, escucha, o está leyendo el periódico. Comunicado independiente. ¿Qué empieza ahí? Es analista número uno. Ay, Dios mío. Muy bien. Dice la información. Tengo un poquito de problemas con el comunicado. Señala que... Ay, no, es que no, no, no. Bueno, no. Se lo iba a leer. Ya, ya, ya. Exacto. Apenas tenga información, le hago el... Trabájelo, trabájelo ahí mientras tanto y ya, ya lo buscamos. Por aquí lo voy a buscar yo. A ver si se lo... Es que no me, no, 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 no me... O sea, a menos la, el enlace no, 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 no me carga. Espere, espere, lo busco. No, la situación es que como no está inscrito el muchacho Díaz, que atajó ayer, hicieron cuentas y, 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 pues, por la cosa de los entrenamientos y todo, el que se le ha medido a tapar es Milton Casco. Entonces, si la conlleva... Es que los, es que los cuatro arqueros... Arqueros, que los tres arqueros, ¿no? Armani. No, los cuatro, los cuatro. Armani, Armani, Boloña, Lux, y el titular de la reserva. Es que el que tapó es el suplente de la reserva. O sea, el quinto arquero. O sea, en el papel el quinto arquero. Y, y, y hizo un gran partido al chico. Sí, porque usted ayer que estábamos comentando el partido, usted me dice, oiga, no, el muñeco no le tiene confianza a Lux y a... Le dije, no, es que también están en fe. También están en fe. Bueno. Es que en la, en el primer comunicado, Armani, Armani salió que no. Entonces, dieron pilas con Armani, pilas con Armani. Y mire, ahí salió. Dice, los testeos de COVID-19 realizados hoy dieron resultado positivo para... Ahora sí. Lucas Beltrán, Flavian Londoño, el colombiano. Sí. Es primo de Gerardo Bedoya, ¿no? Firmó contrato esta semana, ¿no? Sí, goleador de la, de la reserva. Gonzalo Montiel, que jugó ayer. Leonardo Poncio y Alex Vigo. También dieron positivo Marcelo Pudelka, nutricionista. Y Enrique Confalonieri, el kinesiólogo. Leemos a ver si nos abre aquí para mirarlo bien. Pero la situación es delicada. Resulta que el tema es el siguiente. La Conmebol, para los seguidores, les contamos. Autorizó por temas COVID la descripción de 50 jugadores. 50 jugadores. 50. Y en el mes de septiembre, Marcelo Gallardo dijo, yo voy a escribir 30 porque se llega a presentar una cosa de COVID y no voy a arriesgar a los pelados de las reservas. Obviamente, de septiembre a acá, pues, nadie iba a imaginar que de un momento a otro iba a tener 20 casos de COVID. Señor. Le damos la bienvenida a un amigo de corazón cardenal y nos dice, vea. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál pan se come fresquito? El que guste usted, señor. Puede ser rollito, puede ser de queso, puede ser íntegra. Bueno, depende de su panadería de confianza. La del barrio, ¿no? Por lo general. Dice, ya me he tirado. Los equipos pueden o podían inscribir 50 jugadores, tienes razón, en la lista de buena fe en Comebol, pero solo inscribieron 32. Ahí sí, la culpa es de quién, ¿no? Pues de River. Decidieron que con el jugador le alcanzaba. Por eso, a selecciones se les está pidiendo la misma cantidad. Ya, para que si se les caen los jugadores, tengan de dónde echar mano. Decía el abogado, es mejor que eso sobre y no que fa falte. Pues vamos a ver cómo está la situación, porque se dice que River iba a pasar una carta. Oiga, la página de Santa Fe está caída, ¿usted lo puede creer? Ah, yo pensé que estaba actualizada por ahí del año 2017. No, no, está caída, es en serio. Al menos a mí no me... Pero como el señor dijo que administra pobreza, pues no. Lo único que sé es que Arboleda no va. Lo único que sé es que no se me asuste, Rubén, me salió corriendo cuando le dije que administraban pobreza. Se asustó. Bueno, esperar a ir que resuelva River. En el caso de Comebol, creemos que vaya a ayudar al equipo millonario y le acepte que inscriba juveniles para cumplir en el compromiso que tiene frente a Independiente Santa Fe, porque pues en la cuenta prácticamente serían... No se me asuste, señor. No, no, no. No se me asuste, señor. No, no, no. Eh, porque en la cuenta serían solo nueve jugadores. Solo nueve. Serían ocho de campo y Milton Casco, que sería el arquero. Bueno. Pero yo creo que eso se soluciona. Obviamente por llamarse River, pero yo creo que la solución... No, yo creo que... Yo creo que... Yo creo que menos... Yo creo que me planteaba un tema hoy cuando organizamos los temas del programa. Usted me decía, ¿y si le pasa eso a la Aragua, a los Luis Reddy, que aceptan? Pues yo digo que la situación se presta. En otra situación, ahí sí empieza a llamarse River Plate, pero yo creo que en esta van a autorizar. Por el Vienda y como están jugando, que se juega a la que sea, pues yo creo que se lo van a autorizar. Señor, recién... Atención, atención, atención. Abre la página. Urgente. No, me tocó por otro lado ahí hacer un movimiento, un pase ahí. A ver. Luego de las pruebas diagnosticadas de COVID-19 realizadas el domingo 16 de mayo, como parte del protocolo de bioseguridad establecido por la Comebol, los resultados arrojaron cinco casos positivos de COVID-19. Tres jugadores y un integrante del cuerpo técnico y otro del área administrativa. ¿Pero de qué equipo? De Independiente Santa Fe. Nombres no hay. Nombres no hay. ¿Y por qué tenemos esa costumbre de ser tan... O sea, pero cinco jugadores. No, no, no. Tres jugadores. Tres jugadores. Uno del cuerpo técnico y otro del área administrativa. Bueno. ¿Quiénes son? No, por eso. Pero hinchas de Santa Fe, o sea, se une Arbolea que está lesionado y tres por COVID. Ya son cuatro que no van a poder viajar a Argentina. Creo que viajan esta noche. Sí, sí. Para que no se haga el mismo ridículo del fútbol colombiano. Pero a ese paso, Yamit, van a eso. A ese paso van a poner los siete que haya. Pues es una... A ver, dicen John, Uberney Londoño Villalba. Con nombres completos, ¿no? Pues es una papaya. Cuando hablamos de papaya, para los que no son de Colombia, es una oportunidad manifiesta. Para Santa Fe y así como está el rojo, termina empatando. Además, no depende del nombre, se juega a las patadas, se juega o se juega. Bueno, entonces, en River veinte casos, en Santa Fe tres casos y un lesionado. En América no hay casos. En Junior tampoco. En Junior tampoco. En Nacional hoy estaban haciendo las pruebas. No ha salido tampoco, a ver, si tenemos información. Estoy mirando acá el último tweet de Atlético Nacional y no es de hace dos horas, donde manifiesta que se están haciendo las pruebas COVID. Las pruebas PCR. Seguramente mañana, no creo que en las próximas horas porque ya estamos muy noche en Colombia. Creería yo que ya mañana, martes, en el transcurso del día, se conocerán los resultados de los... Yo iba a decir, pero después me regañan. Yo iba a decir que es como llegó y Flanders, entonces están esperando, pero... No, 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 no. Oiga, no, no, yo le voy a decir algo, yo le voy a decir algo, no, y más allá de la preferencia. No, 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 no nos burlemos de la... No, 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 por eso le dije que no, no iba a decir nada. Señor, le traigo el cronograma a los equipos en copas en esta semana. A ver, bueno, entonces, el menú cómo está, el menú cómo está. El menú está sufriendo porque ahorita aquí le traigo, digamos, como para suavizar la vaina con los horarios. Y ahorita entramos a los dolorosos, que es mirar la tabla, ¿sí? Que es donde no favorece, porque imagínense, de cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, de seis equipos de dieciocho puntos, estamos sumando como de a dos por semana, algo así. No, es que... Solamente, solamente ayer, digo ayer, no, de la semana pasada, de los cinco equipos en torneos continentales, ganó la equidad. No, por eso, y en Sudamericana, y bueno, igual es que está muy apretado en Sudamericana, porque recordemos, avanza solo el primero del grupo, ¿no? Es lo complicado. Señor, mañana, siete y treinta de la noche, Fluminense Junior, para que se programe mañana, Martín. Fluminense Junior, bueno, Junior no presenta casos de COVID-19. Sigue lesionado Teo. Sigue lesionado Teo. El primer cariaco se lesionó, recordemos que salió el partido. Oiga, sí, baja clave, ¿no? ¿Cómo es el metatarsiano? El metatarsiano. Oiga, yo creo que eso es por esos guayos que ahora usan, que son como, como dice Calo Antonio Vélez. No, que son una media, una media con tachis. Delgaditicos. Sí, entonces yo creo que eso le... Porque no es la primera vez, yo escucho siempre que se lesionó el quinto metatarsiano. Entonces yo creo que... Cuando hablamos del quinto metatarsiano es el dedo chiquito. Por eso. Usted dice que le quedas ajustado. De pronto que tienen juanetes o callos o algo. O cualquier mal contacto, algún choque, algún... Y ahí obviamente el pie sufre, ¿no? Sí. Las articulaciones. Bueno, entonces esas dos bajas. Teo que hoy se está celebrando sus 36 años. Oiga, un detalle que no me pareció bien de Teo fue que otra vez se hizo la banda. Oiga, sí, ¿no? Es que... No, no. Es lo mismo lo de los goles, ¿no? Mientras Santiago Moreno le hace el gol a aquel a Mineiro y se arrodilla como diciendo hombre, en nombre de todo lo que se está sufriendo, Miguel Borja salió a bailar. O sea, no pasa nada. Pues ahí las dos versiones... No, pero tampoco vamos a condenar a Miguel Borja por celebrar un gol, o sea... Ah, no, no, no. Podemos ser tan... Podría haber un respeto, hombre, todo lo que está pasando... Bueno, pues digamos lo que cada quien internaliza el gol como lo considere. Pero tampoco podemos condenar... Digo yo, no podemos condenar o criticar a alguien por una celebración de la máxima expresión del fútbol. Porque es que vamos a llegar... Pero sí, pero sí lo de tú me parece tenaz. Porque no es la primera vez que lo hace, ¿no? Recuerde usted que... Con Rosario Central. Con Rosario Central. En la bombonera. En la bombonera. Y se hace la famosa. ¿Qué le iba a decir? Que en el término de eso de los goles también vamos a llegar al que... El que un jugador le hace un gol a un exequipo y lo celebra. No, 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 porque usted es profesional. Usted se debe al equipo que le paga. Usted se debe al equipo que le paga, señor. Señor, ahí nos opina William. A ver, William dice lo siguiente. De Carambola y con la situación de Rivero Junior o Santa Fe, pueden clasificar a octavos de Libertadores. ¿Será que sacan a... Ya miren ahorita la tabla. Pero escúseme, pero es que de apuntico no se puede de Santa Fe. Digo yo. De apuntico es difícil. Dice Yamito. Conmebol celebraron y se reían de ver cómo se jugaban partidos con gases y bombas aturdidoras. Nada raro, de nada raro que salgan con otras jugaditas. Sí, ya nada nos sorprende de la Conmebol. Eso sí ya está claro. Bueno, miércoles está programado a las 7 de la noche River Plate frente a Independiente Santa Fe. Ya estamos dando las 9 de la noche River con 20 bajas. Conmebol no ha dicho nada, ¿no? No. Ellos que... Si usted va y les pregunta ese señor, mire, está programado. 9 horas de la Argentina. ¿Será que no le ha llegado el WhatsApp a...? No, el señor Domínguez dice 21 horas de Argentina en el Monumental. Está River y Santa Fe tienen que presentar. No, ellos. Hombre, si no les valió que el Nacional de Montevideo les mandó. Les dice, oiga, no podemos salir del hotel. Están aquí... Pero yo creo que a Mendoza les autorizan un arquero, ¿no? Yo creo que les autorizan a este chico... No, sí, por eso. Sí lo van a hacer con tal de que... De mostrarle al mundo que la Libertadores se juega o se juega. Entonces, eso se va. Ese mismo día, para que se programe, apenas termine River-Santa Fe, juega el América frente a la Guaira. Para muchos ya está eliminado, para otros si gana se mete en la conversación. Vamos a mirar ahorita la tabla. El jueves va solo este partido fundamental para Atlético Nacional enfrentando a Argentinos Juniors a las 5 de la tarde. Eso por Copa Libertadores. Creo que ahí no hay mañana para Nacional. Bueno, vamos a ver. Ya miramos la tabla, Rubéni, y ahí nos guiamos en eso. El del Tolima, que usted bien decía ahorita, se cambió para el miércoles. Le tengo un tuit. Mire, el miércoles a las 5 y 15, visitando a Melec, y el jueves a las 7 y 30, la equidad visita a Lanús. Esa es la participación de los equipos colombianos esta semana. 18 puntos en juego. La otra semana miraremos cuántos hicieron. Bueno, que no sigan sumando como han hecho de a uno. Señor Donald King, ahí revise el inbox. Que le pasa algo bien interesante, hablando de Copa América. Y si quiere, va revisando. Bueno, a ver. Espérenme, le paso los grupos para que miremos los grupos. La verdad, vi ese tuit y yo quedé plop. Bueno, vamos a mirar. Ya revisó el tuit. Vamos a mirar la Copa Libertadores, cómo están los grupos, los equipos colombianos. Y de acuerdo a eso, analizamos posibilidades, Rubén. Ya, porque con los números ya sí tenemos más claro el panorama de si sí o no. Porque en realidad, digamos, lo de la América, en algunos medios decían, primer eliminado la Copa, mientras en otros dicen que es la posibilidad de que el equipo pueda estar. Tiene que hacer 6 de 6. 6 de 6 y ya. Entonces, ahí vemos, está en el grupo D, está Fluminense que tiene 8 puntos. 8 punticos, sí señor. Sí, River tiene 6, Junior tiene 3 y Santa Fe tiene 2. Bueno, lo de Junior a mí la verdad me pareció lamentable, teniendo el partido, jugándole un gran partido a River. Tanto que River tuvo que echar mano de los, como se dice, de los muñecos de los titulares en el segundo tiempo, arrinconó a Junior, se supo defender, pero al final de cuentas terminó empatando River en la última jugada cuando Willardita no hizo bien la marca, ¿no? Se quedó en la marca en ese golpe de cabeza y le alcanzaron a empatar a Junior, ¿no? Tenía, tenía, tenía sufriendo a River. Claro. Incluso, pues lo que le digo, estabas siguiendo la transmisión de radio, la red, y ellos decían, no, se les puso cuesta arriba la clasificación a River, se le puso cuesta arriba y aparece ese gol y, hombre, les cambia todo el panorama al equipo argentino y obviamente se va para abajo lo de Junior. Yami nos dice, ¿y por qué los equipos colombianos sí pueden jugar torneos internacionales y por qué no pueden concluir este torneo? ¿Cuál es la situación de explicación? Porque el torneo internacional es con Mebol, con Mebol supuestamente y entre comillas le brinda las garantías a los equipos para la realización del torneo. Cosa que no puede hacer la Di Mayor aquí en casa. Exactamente. Mientras que la Di Mayor dice, no hay estadios, el gobierno no me presta policía, no hay esto, y con Mebol en su ego tan grande que tiene don Alejandro Domínguez, ellos dicen, hombre, sí, sí, claro, claro que sí, eso se hace. Sí, hombre, señor Rubén, que su aporte es tan, 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 tan bueno. Por eso no lo quise hacer así de entrada. No, que es tan, tan bueno que lo voy a poner. Vamos a interrumpir, interrumpimos esta transmisión para compartirles la belleza, la belleza de publicación del señor, que es el jefe de prensa, ¿no? De la Di Mayor. Sí, sí, sí. El que decíamos que García hacía la cartica y avisaba cuando... Pues resulta que ahorita acaba de postear esto. Miren, sí a la Copa América, sí al turismo, sí al fútbol, sí a la reactivación económica. Hoy los empresarios del entretenimiento, hotelería, bares y restaurantes le damos la bienvenida a la Copa América 20-21, unidos con la recuperación económica del país. Y abajito dice, ahí porque la barra no se impide, pero aquí lo disminuyo para... Ah, mentiras, acá. Cumplir los protocolos de bioseguridad es nuestra prioridad. Hágame el favor, ¿qué opinar de esto? O sea, otra... Es una declaración de intenciones... De guerra, diga usted. No sé cómo, no, de intenciones, porque tampoco vamos a meterle términos bélicos. No, 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 pero yo digo es porque varios medios, y el café está incluido, el café deportivo Colombia, nos hemos unido en que sí queremos la Copa América, pero no en Colombia. No está en condiciones Colombia para hacerlo. ¿Qué más queremos nosotros transmitir la Copa América? ¿Qué más quisiéramos llevarles a ustedes los partidos de la Copa América? Pero no en Colombia, no hay. Mire, ya empezaron las reacciones. Mire, aquí, por ejemplo, John, ya nos replica ahí, Rubén, ¿para qué? Dice, eso es una falta de respeto. La situación de seguridad no va para eso, es un insulto, dice John O'Bernay. Por eso, si usted se da cuenta, no lo hice de forma arbitraria, se lo compartía usted, obviamente. No, 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 pero buenísimo, buenísimo. Y me imagino, toca mirar la reacción de la gente. A ver, las reacciones del tuit. A ver, cuéntenos si ya hay algo. Bueno, solamente hay una, porque este tuit recién es de las 8 y 55, lleva 10 minuticos al aire, por llamarlo así. Dice la cuenta, arroba memoospi, turismo, pone un emoticón de burla. Si no pueden ingresar a los estadios, ¿cuál turismo? Con violencia por parte del estado, ¿cuál turismo? Bueno, eso dice esta persona, ¿no? La reactivación de bares y restaurantes se puede dar sin hacer la Copa América acá. Voy a buscar en las cuentas oficiales. Miren, miren, aquí también están reaccionando. William nos dice, turismo y en plena pandemia, ¿a quién le cabe en la cabeza eso? Pues a Carlos Lajut. Bueno, pero curioso porque, fíjese que en ninguna cuenta, el jefe de prensa de la federación es... Juan Felipe. Juan Felipe... Juan Felipe Mejía, no. Juan Raúl Mejía, Juan Raúl. Juan Raúl, Raúl. Es que son... Sí, Juan Felipe y Juan Raúl. Juan Raúl Mejía, director de comunicaciones, no. Él por lo menos no ha reaccionado desde el día 13. Juan Dan, guarda la postura ahí. Guarda la postura ahí. Señor, esperemos, queríamos... ¿Cómo la ve, señor? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? No, mire, le voy a decir otra vez, mire, se lo coloco ahí. No, no le voy a decir, mire. Bueno, muy bien. No, esto no va para más, mire, aquí nuestros seguidores siguen opinando, aquí ya a mí nos dice... ¿Cuántos miles de personas quieren que sigan muriendo por COVID, crisis económica, burla completa en un país? Dice Hamid. Y el otro con esa imagen... Oiga, a mí la verdad, a mí la verdad, a mí la verdad me sorprendió ese tuit. No, ya somos dos. ¿Cierto que sí? Claro que venga de un estamento así al... No, y de un representante... Sí, yo imagino que está con la venida del jefe. Claro, porque yo no creo que él se ponga... A sacar eso y obviamente... Porque al fin y al cabo es un empleado de la... Bueno, y bueno, y el jefe, ¿por qué no habla y dice, como nos preguntaba Yamid, ¿cuándo inician el torneo? ¿Qué van a hacer? Bueno, señor, Fluminense... Bueno, analicemos los grupos. Fluminense tiene ocho, River seis, Junior tres, Santa Fe dos. Quedan dos partidos. Bueno. ¿Cómo la ve? ¿Le da igual? Como decía alguien aquí en los comentarios... Yo creo que Junior tiene que... Aproviso se mete Junior o Santa Fe. ¿Cómo la ve? Yo creo que la coyuntura se presta para que Junior tire todo por el todo. Pero tiene que ser eficaz, adelante, y tiene que cerrar los partidos. ¿Qué es cerrar los partidos? Hay varias formas. Anotando más goles que su adversario. Dos, tres goles. Creo que es eso, creo que es eso porque la semana pasada hizo el gol y... Cerrar los partidos es... Anoto un gol más que mi rival y me posiciono en actitud defensiva, pero no metido atrás. Es que confundimos defenderse con meterse atrás. Sí, usted se puede defender con la pelota. Claro, yo tengo la pelota y mientras que yo la tenga, no voy a sufrir. Sí, el manejo de los espacios. Usted se defiende así. Sin meter el bus a los Simeón. No, no, no. Bueno, entonces ¿usted cree que alguno de esos puede aprovechar la papaya de la situación de River y meterse? Creería yo que... Es que Fluminense... Recordemos los partidos que quedan. Queda Fluminense recibiendo a Junior, River a Santa Fe y la última fecha, River recibe a Fluminense y Santa Fe recibe a Junior. Bueno, yo creo que ahí Junior tiene las comillas, la sartén por el mango. Tiene más equipo, más nómina y Santa Fe pues obviamente está... Pues sí, pues sí, mira, ¿cómo le jugó Santa Fe a Fluminense? Ese Fluminense lo notó flojito, pero tuvo esa papaya con Santa Fe y le sacó los dos partidos. No, y es que fue menos de nada, ¿no? Que le sacó el partido. Sí, los dos partidos. Yo creo que, y estoy de acuerdo, si Junior se pone serio, se mete, pues yo creo que con River, porque River tiene dos partidos de local y puede cerrar. No sale, no sale de su casa. No sale, entonces puede cerrar ahí y lo mismo Junior se aprovecha obviamente la situación de Fluminense, ese partido clave mañana, 7 y 30. Pasamos al grupo que usted me dice que no, que eso ya no, pero toca ver, Argentinos que venía de ganar los tres partidos primeros. Oye, Católica, Católica metió dos partidos seguidos y ya está segundo. Sí, le ganó al famoso bolso Nacional de Uruguay y le ganó a Argentinos de visitante y se metió en la conversación. El equipo chileno tiene seis puntos, Nacional más vivo también con cinco y Nacional de Uruguay con dos. Clave el partido nacional porque visita a Argentinos y esta no le sirve el empate. No. Si no gana... Mire, sigue la reacción el señor por el posteo que hicimos. ¿Será que la federación tiene sí o sí hacer la Copa América para que sigan tapando y estando estancando las cosas de la reventa de boletería? Oiga, la gente no olvida, ¿no? Es tremendo. En la memoria de nuestro país es muy difícil, al menos entre la gente de a pie que se olvide. Porque si no la hacen les va a revocar todo eso y muchas más cosas, dice Jami. Pues les cuento que Iván Mejía en uno de sus tweets, ya que no habla y no quiso volver a hacer programas lastimosamente, dijo eso, dijo eso, que Yesuru mete al sí o sí, como dice Jami, la Copa América o si no el presidente le echa la fiscalía encima por lo de las reventas. No sé hasta dónde, no sé hasta, igual sabemos el estilo de Iván para... Sí, es una confesión temeraria, pero tendrá sus fuentes, ¿no? Sí, claro. Ah, mire, la tenía pensada John, vea. Iván Mejía, ah, ok, bueno. Sí, tenía pensada la misma idea. Bueno, señor, entonces, Nacional a ganar. Sí. A empatar, no, y menos hacer esos ridículos de qué día. Pero, 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 pero Nacional tiene que mostrar vergüenza, no puede jugar tan mal, no puede ser tan repetitivo, no puede ser tan indolente, vamos a entender, o sea, es como que yo juego bien cuando estoy de acá. Oigan, ¿será que por fin cayó, entró en razón Guimarães y se mi delantero es Duque y no la figura de Alves? Ay, hombre, la verdad. O la necesidad lo va a llevar a que jueguen juntos. Algo tiene que pasar porque... No hay mañana. No, ese partido es clave. Y si Nacional cae en Sudamericana, eso y nada es igual. Eso y ser eliminado es igual. No, eso sería peor consuelo. Por eso, quedar eliminado o llegar a Copa Sudamericana es lo mismo para Nacional. Sí, aquí al que le sirve a Santa Fe, donde se encuentre la Sudamericana, es un golazo. Pero Nacional sería pisando fracaso. Entonces esperemos cómo le va al equipo. Y no sé... Cierra en Chile, ¿no? Es que esa es la otra. Tiene que ganarle a Argentinos. Y si Católica le gana a Nacional, capaz que sí, llega a nueve y llega viva a la última fecha. Por eso, y Nacional ganando llega con ocho y sería un partidazo a ver quién entra con Argentinos. O quién saca a Argentinos, si Argentinos se desinfla. Pero tiene que ganar. Ya no tiene más excusas el señor Guimarães. Porque si Nacional no pasa de zona de grupos... No, fracaso, ¿no? Más que fracaso es que se... Que no sea la primera gestión del nuevo presidente firmarle el... La carta de renuncia. La carta sea la primera del nuevo presidente. Venga, venga, que presidente de Nacional busque otro look, presidente, porque sí, ¿no? Se la sigue. No, hombre, aquí somos... Digo, aquí somos como colombianos muy crueles. Otro look que no se la rebajan. Señor, y cerramos en este el grupo H, que tiene a Mineiro con 10, a Cerro con 7, Guaira con 3, y el América con 1. Quedan dos partidos. No, el América yo lo veo muy difícil. El América recibe a la Guaira y visita a Cerro Porteño. Prácticamente tiene que ganar los dos partidos, al menos para asegurar Sudamericana. Y esperar que la Guaira no gane al final. Bueno, no creo que le gane a Mineiro. Sí, o sea, unas cosas que obviamente está duro. Miren, ya lo está postulando a Nacional, ¿tá? No, pero ojo que hoy habló. ¿Qué dijo? Que él no se quiere ir de Colombia y que ya lo han llamado. Ah, o sea, le está encantado. No, ya se supo que del Deportivo Pasto lo llamaron. No, pero yo no creo que el Kepan Nacional en este momento sí es que se llegara. No, sería muy chistoso. No, no. No, igual la hinchada no. No, la hinchada, pero ni de risa lo recibiría. Es que ni de risa. Primero lo devuelven a la América si no cierran a Osorio, les toca hoy. No mentiras tampoco. No, imagínense. Bueno, ese por el lado de la Copa Libertadores, donde los equipos colombianos... Oiga, ¿qué podemos pensar? ¿De qué? ¿Qué podemos pensar de nuestros equipos colombianos? No, yo tenía la esperanza que después de cuatro años, si iban a pasar de la primera ronda, iban a demostrar, iban al menos a decir, apoyar todo eso que hablan los dirigentes de que la gran, la gran liga que tenemos, pues lo demuestre. Pero ya la semana pasada, lo vimos en porcentaje, Rubén, cómo está de tristeza. Y mire... Si usted no... A ver. Uy, Dios mío. Esto es suramericana. En esta pasa, el primero, porque volvieron a armar... Señor González, si hay audiencia, de Apunticos no se puede. No. Y mire, equidad, equidad en el grupo más difícil, está segundo. Ok, no clasifica, pero está demostrando, oiga, yo puedo. Sí, le quedan doce, dos partidos. Y obviamente para clasificar necesita que Gremio no asume nada. Y uno es con Gremio, ¿no? Está difícil. Está difícil, la verdad. ¿Unos con Gremio, mire? No digo imposible, no digo imposible, pero está difícil. Mire la pregunta, Yamit. No, 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 Yamit, usted y yo y la audiencia sabemos que eso, ¿no? O sea, es un espejismo de la... ¿Cómo es? De la... IFSSH... Sí, es esa sigla larguísima que significa la... La institución de historia estadística. Es una vergüenza, dice John Uberna y Londoño. Ahí está lo mediocre de la liga y los dirigentes. Un circo. Bueno. ¿Qué falta de respeto con los hijos? Sí, sí. Bueno, tiene un poquito de sentido el humor, ¿no? Saludos a don Raúl Gasca y compañía. Sí. Emelec es líder del grupo G de esa ciudad americana. El equipo de Baloyes, ¿no? Ha hecho bien buen trabajo. ¿Emelec? No, ¿dónde está Baloyes, Baloyes? No, perdón, 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 me estoy confundiendo. No, 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 ese Emelec es donde está el técnico, es R. Escalvo, que dirigió en Enviga. Pero yo tengo entendido que... Baloyes está en talleres. No, yo creo que estoy confundido, discúlpeme, una disculpa para usted, para la audiencia. Yo tenía entendido que Emelec tenía un delantero con... No, sí, estoy confundido. Sí, me confundí, sí. No, es talleres. Bueno, Emelec... Alexis Zapata. No, sí, Alexis Zapata. Ah, ahora sí. Ese es volante que jugó en Millonarios. Bueno, digamos que jugó... Estaba confundido, pero se dio en colombiano. Vistió la camiseta, ganó el título 2017. Aquí muy a lo Carrascal jugaba. O sea, mejor dicho, usted se imaginará. Nunca se enteró. Yo tuviera el número de Carrascal, lo llamaba. Oiga, hermano, entérese que va a jugar un superclásico, entérese que tiene la... No. Y Alexis Zapata era lo mismo. Tocaba, oiga, entérese que están Millonarios. Así. Pero en Emelec le ha rendido. Tiene siete puntos. Este grupo está interesante. Bragantino tiene seis. Talleres cinco. Disculpeme, ¿sabe quién juega en ese Emelec? El hijo de Pancho Ceballos. Ah, el arquero, campeón con liga. Oiga, el hijo es José Ceballos, de veintiséis añitos. ¿Y cree que juega también ese arquero? No, no, no. Volante ofensivo. Ex arquero de Lonce Caldas también, ¿no? Pancho Ceballos, claro, claro. Sí. El Deportes Solima es último con tres unidades. Tiene la oportunidad, pero lo mismo que el América. Ganar los dos partidos o lo mismo que la equidad. La equidad está en el grupo H. Gremio es líder con doce, la equidad tiene seis, la NUS seis y el Aragua ninguno. ¿Cuál es el inconveniente de equidad? Que se enfrenta a Gremio con Aragua. Sí, la única es que Aragua le ganara, que no ha sumado un punto, a Gremio. Equidad ganarle a la NUS y después jugarle de mano a mano a Gremio para poder clasificar. Tarea difícil, pero como usted decía, muy rescatable, muy loable, que en ese grupo con dos equipos cóperos como Gremio y la NUS les esté haciendo la guerra, pues, de la manera que puede ir. Sí, ha dejado perder puntos, pero bueno, algo que se rescatan los equipos. Y, pues, lo que siempre hemos dicho, de a uno, complicado. Porque fíjese, porque fíjese, fue, perdió con la NUS, perdió con Gremio y le ganó los dos a la Aragua, ¿no? En la día y en la vuelta. Hace lo que puede. Entonces, ahí se hace lo que puede, lastimosamente el sistema del campeonato no le ayuda. Escurel, ¿no? Escurel está en la Copa Sudamericana. Solamente premia al primero. El Tolimita con un Ponteco, no. Y teniendo herramientas, ¿no? Teniendo armas. Pues sí, pero son, o sea, le pasa lo de todos los equipos acá, son herramientas de la casa. Y por fuera no funciona. Esperemos a ver, señor. Saltamos el charco. Bueno, antes de que saltáramos el charco, dos minuticos. Ya se empezó a hacer fichajes, ¿no? En el fútbol colombiano. Uno que otro. No, pues sí, pero no, hombre, así uno que uno diga. O sea, no, 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 no estoy diciendo. A ver. Movimientos. Estelares, movimientos, refuerzos. O sea, creo que uno de los que sobresale la salida de Ricardo Jerez, que se va para el Comunicaciones de Guatemala. Y va a ir para tapar chunga, ¿no? Y llega José Luis Chunga, que estaba en Jaguares. Y bueno, también se fue. A ver, hablemos de técnicos. Entonces, llega a Patriotas John Mario Ramírez, el maestrito. Ok. Se va de Jaguares el profe José Alberto Suárez. Se dice que ya estaría organizando todo para su mudanza a Envigado. Porque se fuera hasta ahí. Pero en Envigado está Andrés Orozco y parece que lo van a dejar. Veremos, veremos, señor. En Paz se están buscando técnico. Después está vacante. En Cruz Real ya están hablando con él. Vamos a ver. Ah, Sebastián Hernández llega del Conce Caldas al Medellín. El trompito, le dije. El trompito. ¿Tiene usted algún otro en la cabeza o ahí en el script? Hay uno que le quieren coquetear varios equipos, que es Harold Preciado. Buen delantero que estaba en la Liga de China. Y, pues, puso a soñar a muchos del Cali porque salieron con la camiseta puesta la semana pasada. Pero del Cali dicen que no han resuelto nada. Incluso, pues, obviamente esperan lo de la llave con el Tolima para ver la continuidad de Arias. Me imagino que lo de Arias estará seguro para el otro semestre. Camilo Vargas, hablando de fichajes colombianos, es interés del Monterrey y de los Águilers. Ahí le cuento. No, diría el perro Bermúdez. Pero es que en Águilas, ¿en Águilas qué? A chuparle banca a Memo Ochoa. Prefiero en Monterrey. Diría el señor Barrio. Y Monterrey. Y muy bonito, muy bonito. Está en Monterrey, ¿no? El BBU va a dar a comer. Muy lindo está ahí, la verdad. Señor, saltamos el charco porque esto se puso bueno. Nos vamos. El tiempo nos apremia. Aquí nos dice ya mí algo de la liga. Aquí lo compartimos. Por favor, don Rubén. A ver, permíteme. Es liga colombiana, ya casi es un fútbol amateur. Equipos que no pagan obligaciones, arbitrajes remalos, sin plata para el bar, canchas llenas de barro, estadios inconclusos y más. Encima para rematar un canal de TV que se hizo dueño para estafar a los amantes y seguidores de los equipos. Esa es opinión de Hamid, ¿no? Cosas que solo pasan en Colombia, mi tierra querida. Sí, y opinión que dejamos libre. Aquí no estamos con ningún compromiso con nadie aquí, entonces, a veces dijimos, vea, está silbando y todo ahí. Entonces, ¿qué? Camilo Vargas diría que al Monterrey y a las Águilas. Guapa, sí. Eso es lo que está empezando a filtrarse. Bueno, señor, en España, es que es figura del Atlas, en España le está quedando todo servido. Oiga, eso estuvo apasionante esa fecha el domingo, ¿no? Sí, un Sevilla que se desinfló, un Barcelona que se eliminó solo, un Real que está haciendo la tarea y un Atlético que... ¿Sabes qué me parece a mí? Que a partir de la próxima temporada habrá nuevos técnicos en los dos de Madrid y en el cuadro de Barcelona. ¿Será que estrenan los tres? Sí. Pues a mí me parece que los de Simeones y ya... Así que campeón... Ya ciclo cumplido. Ya ciclo cumplido. Pero Sida está caminando, ¿no? Usted tiene información por ahí. Sí, sí, lo... Porque el de Tele Madrid, este medio de comunicación manifestó el viernes que ya... Ya hay seria intención de Sida de meter el portazo, de irse de Madrid, porque la cosa al parecer no va a venir bien y él seguramente querrá respirar aires nuevos. Y también se da la carambola de que en la Juve están buscando un golpe de timón. O sea, le ganaría el pulso a... Pues si a usted le puse a usted... Si usted es... Se me olvidó el apellido del del... El dirigente de la Juventus. ¿Cierto? Usted es el presidente de la Juventus, el señor Adriano. Señor Adriano... Acá pa' el nombre. Agnelli. Andrea Agnelli. No dije Adriano, sino Andrea Agnelli. Sí, porque Adriano era el del Milán, Adriano Agnelli. Gracias. William Cámbio le dice, ¿ustedes qué creen si Sida queda campeón? ¿Se va o le dan otra oportunidad? Bueno, está contando Rubén, que parece que sea lo que sea. A ver, la posibilidad sería... Sí, con la Juventus. No, por eso. Porque Sida se puede ir para la casa y lo llaman. Seguro. Sí, pero dicen que la primera opción de Juventus es a Alegri. Entonces... Pero es que usted es Andrea Agnelli y le dicen, señor Agnelli, tenemos la hoja de vida de Alegri y la hoja de vida de Zidane. ¿Habla con Zidane? No, yo contrato a Alegri. Bueno. Admirando a Zidane, pero... Igual es también de la casa, recordemos que ya le fue muy bien. Bueno, Atlético tiene 83, Real Madrid 81. Oiga, el Atlético estuvo a nada de perder el título. O la posibilidad latente. Sí, y mire quién lo salvó, Luis Suárez. Y en 10 minutos, gol de Renan Lodi, gol de Luis Suárez. Y está en la conversación de ganar, que le toca con el Valladolid. Será campeón. Hombre, el equipo del gordo. No, por eso. Y mire, a eso vamos ahorita. ¿Y esa platica qué? No, por eso. Ahí vamos ahorita. Real Madrid 81, Barcelona 76. Ya sin posibilidades, Sevilla 74. La Real 59, el Betis 58. Y Villarreal 58. Hablamos de entrada a torneos internacionales. Incluso a la que usted nos explicó, la Conference League. José Martín, bienvenido, hombre. Saludos a José Martín. Bienvenido a José Martín Ripoll. José Martín Ripoll y sus datos. Elche tiene 33, el Che tiene 33, Valladolid tiene 31 y el Eibar 30. Ya prácticamente el Eibar está descendido. El Valladolid tendría que ganarle al Atlético de Madrid para... Y que el Huesca no ganara para... O el Elche para salvarse. Pero tarea difícil para el equipo del gordo. Ahí también destacamos lo que nos dice William. La tripleta de Carlos Baca frente al Sevilla. Que lo acabó de dejar sin posibilidades al delantero colombiano. Que no se nombra ni para selección, ni para nada. Por ahí son los que lo quería a Boca. Que lo ven acabado. Pero yo creo que es un jugador rendidor. Que en selección no tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Hablando de oportunidades. Hizo la gran Jorge Carrascal. Pero yo creo que en clubes todavía de qué hablar. Creo que en selección tuvo una gran opción cuando Falcao estaba lesionado. Para decir, estoy aquí, voy a ser goleador. Lastimosamente no cumplió con lo que se requería. Pero en clubes todavía... Todavía da de qué hablar el gran Carlos Baca. Incluso en Boca, ¿no? Dicen que es una de las opciones para llegar como 9 del equipo boquense. Que sí lo necesita. Con afán para torneos internacionales. Sí. Eso en España. ¿Fichitas para quién? ¿Para Atlético o Real? No, yo creo que Atlético puede asegurar, puede amarrar la victoria. No va a ser fácil. No va a ser fácil, pero... Pero yo creo que Simeone no la va a dejar escapar, ¿no? Sí. En esta... En el Barça, ojo, disculpe antes de que pasemos a Italia. Vendrán noticias en esta semana para el Barcelona, ¿no? Vendrán noticias. Pues parece... No, van a dejar que termine el torneo. Pero... Pero... Hoy ya está caminando la versión que lo ve Ronald Koeman. Chao. No, sí, ya no, no, no va para más. Miren, nos dan reporte de la situación del país. Sí. Más lo que pasa en Jumbo a esta hora, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí... Ahí... Caos. Recordamos que el presidente ya dio la orden de levantar bloqueos militares. Vamos a ver si eso ayuda para que la situación se calme un poquito. Llegó Xavi de vacaciones de Qatar con su familia y de una vez lo abordaron. Le dijeron que viene a negociar, que todo... Él renovó en la semana pasada hasta el 2023 con su equipo. Pero dicen que él había dejado ya una charla con los dueños del equipo, que si el Barcelona lo solicitaba, él se podía ir y le dijeron, listo. Queda ahí esa disposición si el Barcelona lo requiere y por eso es que los medios están trabajando en el sentido que Xavi llegaría al equipo del Barcelona. Ahora hay que no solo mirar, dice ahí José Martín lo mismo, hay que mirar la salida de Koeman, la continuidad de Messi, que con la llegada de Xavi puede quizá asegurar, y lo otro es la llegada del Kun Agüero, que dicen que es el... Esa es la otra, el compadre, ¿no? Aunque hoy le di una información que Simeone va a ser lo habido y por haber para repatriar a Griezmann. Uy, sería una buena junta con Luis Suárez. Que va a ser lo habido y por haber. Que incluso se habla de... Lo humano y lo divino. Ajá, el de salir de jugadores importantes, pero poder repatriar a Griezmann. Habría que ver si se queda, ¿no? Porque... Sí, pero lo que pasa es que lo quieren mucho allá. Esperemos a ver. Bueno, en Italia el Inter ya es campeón, pero se definen las plazas a Europa. Atalanta, una gran victoria que lo ubica ya segundo con 78 y prácticamente ya tiene entrada a Champions. Pero aquí viene lo sabroso. El Milan se complicó ayer, empató 0 por 0 y tiene 76. El Napoli, que viene haciendo una gran labor, que Ospina no está tajando, tiene 76. Juventus, que dio tumbos, pero ya está como recuperando más o menos la idea, le ganó al Inter. Oiga, partidas de cuadrado, ¿no? De cuadrado, sí. Oiga, Mamón, la transmisión. Ah, perdón, usted habla de incómodo. No, sí, sí, incómodo, fastidioso. O sí, hombre, digan, vamos a hacer Inter TV y lo hacen. Yo no estoy en contra de eso, porque yo hice parte de la Casa Azul de Colmundo, ¿sí? Y vemos que hay la Casa Albirroja, allí está el Rojo Vivo en Medellín, y programas del Junior, de Nacional, en todas las regiones. En medios partidarios de equipos de la región. Exactamente, pero si yo voy a transmitir en ESPN, y le voy a meter todo a favor al Inter, y canto los goles al estilo del gritante del gol, y al otro no, o sea, se nota todo. Hombre, vaya, monte el Inter TV y quedamos felices, pero no haga eso, señor Jorge Barril, porque eso no queda, y más, que usted no está transmitiendo solo para Argentina, está para Latinoamérica. Sí, entonces queda totalmente mal eso, dice José Martín, que saben, decían para Juventus, es una posibilidad, están obviamente esperando que diga no sigo más en el Real. Esta semana la Juve, es que hay varios aspectos en la Juventus. La Juventus primero, esta semana tiene final de Copa Italia, contra la Atalanta, precisamente. De ganar la Copa tendría una posible ida a la Europa League, si no estoy mal, me parece. Sí, pues usted ve a Cristiano en la Europa League. No, y la otra es que los paparaxis tomaron fotos de la mudanza de Cristiano Ronaldo de su casa en Turín. No, pues de unos carros, ¿no? Que cargó ahí en unos trailers. Unas cositas ahí, o sea, ponen ahí y empiezan a caminar el tema Sporting de Lisboa, ¿no? Que ganó el título en Portugal, tiene el Champions Directo, entonces mientras usted pelea una Europa League y no tiene cupo directo a tenerlo, claro que a mí me parece que irse al Sporting de Lisboa es... Pero ya para terminar su carrera, o sea... Tiene treinta y cinco. Será que estamos siendo muy... Zlatan tiene cuarenta y pues se lesionó y no va a estar en la Euro, pero Zlatan ya firmó un año más con el Milan. Yo creo que Cristiano se merece un equipo todavía de élite, que para mí el Sporting no, es de segundo orden. Bueno, entonces la Juventus tiene setenta y cinco, hasta ahí la pelea. Veremos interesante la última fecha en Italia, a ver si... Ah, sí, 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 me dice... No, es que José Martín me está diciendo aquí mi hermano, pero en el control está el volumen baja, sí, toca así, donde dice el popular mute, mute. Mute, mute, claro. Sí, no, es que a veces a uno le gusta pues escuchar, a ver, pero no, es que... No, ya que he matriculado que cuando juegue el Inter y narre ese señor... No asomo. No, 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 no veo el partido que ya sé que iba a Inter TV, entonces... Gracias por la observación José Martín Luárez. Bueno, descenso, Torino tiene un partido pendiente con Lazio, tiene treinta y cinco puntos, obligado al menos a sacar el empate para empezar a respirar, cogerle cuatro a los de abajo y ya estaría salvado, ¿cierto? Si lo pierde, se complica. Benevento tiene treinta y dos, está aspirando que Torino no sume para tener esa esperanza y ya, sin posibilidad, ya en la B, el Corotone y nuestro amado Parma, ya pensando en la otra temporada. Esperemos que le metan un poquito de inversión al tema, pienso yo, ¿no? Sería hasta chévere volverlo a ver. Bueno. ¿Cierto? El resurgir de Parmesano. Estaba acá revisando, pero no, bueno, yo había manifestado y quiero hacer colación, que el vencedor de la Copa, sí, el campeón tiene como premio el formar parte de la Liga Europa de la UEFA. Ah, o que no lo manden a esa Conference League, ¿no? No, 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 porque sí, gana la Copa. Bueno, o sea, prácticamente Juventus ya está en la Europa League, porque Atalanta tiene Champions. Claro, 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 sí. Oiga, pero es que qué ganas de tocarle uno a las fibras, ¿no? Y no hemos dicho nada. Menos mal el mismo. No, 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 Roque, no, 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 no. Estoy diciendo por este comentario, que él mismo es el que está haciéndolo, no nosotros. Parma es como, no, hombre, no, no, no. José Martín, no, 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 el hecho que tengan una crisis, no se les puede borrar la historia. No le dé tan duro, hombre. Bueno, en Inglaterra campeón el City, pero se definen las plazas. Oiga, por ahí vi a Guardiola con puros en la mano y enrumbado y tal, no sé si usted lo vio por ahí. Sí, señora. Fumando tabaco parecía una chimenea. Camina la idea, en algún momento dijeron no, cómo vamos a meterle plata a eso y pelear con el primo por tra... Pero está caminando que Guardiola ha levantado el teléfono y ha dicho sí lo quiero. Entonces como que se van a meter también en el cuento de llevar a Messi. No sé. ¿Tiene la plata? Y usted me dice que también empezó a cubrir el rumrum por el PSG de traer al CR7. Sí, porque Mbappé es muy seguro que se vaya para el Real Madrid. Lo más seguro. Mbappé. Y pues en el PSG han dicho eh, traigamos al tipo para acá. Entonces esperemos a ver si esos cambios se dan. Aquí hay uno que también lo quiere repatriar que es el Manchester United. Han dicho que no le disgusta la idea. Están en Champions también. 70 puntos. Leicester que se ha ido recuperando. Ganó la la F-Cup el fin de semana al Chelsea. Oiga, sí, señor. 66. El Chelsea 64 que está ahí pendiendo de un hilo y no se debe confiar de ganar la Champions sino asegúre acá Liverpool que ha ido resurgiendo. Oiga, y el golazo de 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 Alisson, ¿no? De cabeza. Sí, ese es el que los tiene vivos o si no tendrían 60. Sí, minuto 95, mira aquí, aquí nos dice algo muy cierto. Ja, 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 este William Camilo, Everton es Colombia a la Conference League. Oiga, esa Conference League es es una cosa como como que no, no encuentra Sidero todavía, ¿no? Chelsea tres finales ha perdido, le queda una. Oiga, porque perdió la final de la F-Cup, ¿no? Con el City. Sí. Perdió la final de la de la Carabao, o sea, la Copa de la Liga, y le queda la Champions. Carambolas. Oiga, y haciendo, yo no sé por qué la gente dice que el que el Everton, el Everton ya está afuera, el Everton tiene 56 puntos. yo tengo nada que hacer. Le quedan dos partidos y hace 62, queda queda sexto y entran cuatro, o sea, o cinco, no, no le veo, ya quedó en la que nos dice William en la Conference League. Oiga, qué pena, ¿no? Es que usted no puede jugar un partido decisivo contra el último de la tabla y perderlo. Y perderlo. No, eso sí, ya es una vergüenza. Entonces, todavía con opciones de meterse a torneos internacionales Liverpool, el mismo Tottenham, donde Davison está borrado, el West Ham, que ha bajado un poco su rendimiento, y bueno, lo del Everton, si ya olvidar. Los tres de abajo, ya definidos, Fulham 27, Chao, Albion 26, Chao, y el Chifil 20, que tendría 17, pero el baile gana el Everton, hágame el favor. Sí, señor, eso es lo que pasa. Esas de no creer. Y una que sí nos dice aquí, las mujeres ganaron. Oiga, sí, En mujeres, esa es la tercera. también. 4-0 le ganó el Barcelona femenino al Chelsea, la final de la Champions. Y le están dando madera a los varones del Barça, porque miren, las mujeres y ustedes. Señor, antes de entrar a su baúl de los recuerdos, que no sé qué trajo hoy, la verdad, confieso, no sé qué, qué se inventó este señor aquí, hoy. Lo dejó de punto sorpresa. Yo le traje esto para que miremos. Ya que estamos de sorpresa, yo le traje esta sorpresa. ¿Para qué miremos esto? Hombre, el ascenso en España. Sí, señor, los que llegan de las tres que hemos nombrado, ¿quiénes llegan? Ya están directos el español y el mayor. El español de Juan José Narváez, ¿no? El colombiano. Y Bernardo Espinosa, ¿dónde están? En el Albacete. Ah, ya están. Descendió a tercera. Ah, bueno. El que está de colero. Y el Mallorca subieron directo. Los otros, el tercero, cuarto, quinto y sexto, van a jugar un playoff para otro cupo, ¿cierto? Bueno, Almería, sí, Almería, Leganés, Girona y Sporting. No alcanzó, no alcanzó a entrar el rayo. Y ahí están, ahí están los que descienden en Albacete, el Lugo y el Sabadell. Y dije, pues, te recuerdo que el Logroña es uno que alguna vez estuvo en la, en la primera división y recordó. El buitre, el equipo del buitre, señor, de Emilio Butragueño. ¿Pero él o jugó ahí? No, jugó ahí, jugó ahí, jugó ahí. Ah, sí, en España, entonces sube el español, el Periquito. Y Mallorca. Y el Mallorca, el Mallorca, yo siempre me acuerdo de Samuel Eto'o. No, Juan José Narváez juega en Zaragoza, nos dicen acá. No, pero sí, yo escuché que era. Se lo dijo con, con total propiedad, hágase responsable de sus palabras. No, no hay ningún problema, señor. vamos a hablar de él, en Italia, sube el Émpoli y Salernitana, que esos dos ya habían estado. Sí, el Émpoli ya, el de equipo del Carlo Castellani. Y están en, en repechaje, el Monza, que lo tiene Berlusconi, el antiguo dueño del Milan, el Leche, Venecia y Citadela. Esos son los que van a definir. El Citadela. El otro cupo, ya están jugando. Y los que bajaron, Pescara, Vitus en tela, y bueno, se me va el otro, que se llama Associazione, es el otro que, que desciende en Italia, a tercera. ¿Y cómo sufren? Porque allá sí, como usted nos contunde a Rubén, allá sí los mandan, es en grupos regionales, se pegan, es una embolatada para volver a subir a segunda. Es algo muy complicado, ¿no? No es cruel. Es, es difícil, es bueno mantenerse en la segunda, y buscar otra vez aquí. Miramos. Sí, yo hago, mire, no, no, le digo una cosa, yo estaba convencido que en Colombia no era español y no, no está. Ahí sí hago. El que estaba, el que estaba, el que estaba, era Bernardo Espinosa. Fede Rata, sí, Fede Rata. Cuando descendieron. Tan zaragosa. Cuando descendieron, sí. Mire, aquí nos hacen esta pregunta, a ver, dice, ¿cuál fue el último jugador de Millonarios que actuó en Copa América? Exacto, arquero. Tiro el dato al final. Ah, ya lo tengo. Y no actuó. Nelson Ramos. Nelson Ramos, claro. Claro, claro. Aospina en la Copa. Que se lesionó. Argentina 2011. Se lesionó a Ospina del golpe en el tabique. Le preguntan al cuartito azul. Tapó Neco Martínez esa Copa América y el técnico en su momento, que era el bolillo, llamó a Nelson Ramos como arquero de la selección. Creo que no, no me equivoqué, José Martín, en ese dato. En la segunda de Inglaterra, señor Norwich, que ya subió, y Watford. El canario. Y Watford, el equipo de Carlos Sánchez, ¿no? Y que quiere a Rafael Santos Borré. Imagínese, Watford. No, difícil, difícil. Perú se por jugar en, por jugar en. Pero no, pero no tanto. Vamos a ver. Bueno, y en el repechaje están el Brentford, el Swensey, Barnsley, y el de, ¿cómo se llama ese muchacho? El de Lerma. Lerma, perdón, dije yo a Mojica, no a Lerma. Lerma, el Bournemouth, ojalá ese le dé a Lerma. Quedaron en el descenso, el otro, oiga, qué curioso, los dos Sheffield abajo. El equipo de los miércoles, el Sheffield Wednesday. No se encuentran, uno baja a la tercera, el otro llega a segunda. El Rotterdam, el Wycombe. El Wycombe Wander, sí, señor. Ah, imagínese. Y este, mire, quedó a portarse, al borde, por eso lo dejé ahí en la lista también, el Derby. El Derby County, el equipo de las ovejas, señor. Ah, equipo grande, equipo grande, equipo grande. Bueno, me la cambió, me la cambió. Ah, es que decía, excepto y él me le cambió. Miren, que no sea arquero, o sea, fue Nelson Ramos, ahora que no sea arquero, que estuvo en un último jugador de Millonarios, que actuó en una Copa América, que no fue arquero. Que no fue arquero. ¿Roballo? Roballo no fue a Copa América. ¿Pedro Franco puede ser? Puede ser, puede ser Pedro Franco, puede ser Roballo. Está, está, está buena la cosa. Al menos, pistas, 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 bueno, va a bull. Bueno, señor, mientras nos dan las pistas, dijo que la bota al final, y nos da pistas, señor, ¿qué nos trajo? No sé qué muchachos, ¿cómo así que nos trajo? No, no sé, no sé qué trajo, me recuerdo. Uy, la puso, la puso más en el palo. A ver. Y creo saber, creo saber quién es. Tengo dos nombres. 1997, es el Gato Pérez. No, yo digo que es Bonner Mosquera, o John Mario Ramírez. El maestrito, ah, que de propósito está. Sí, creo que, creo que de esos dos no sale, Bonner o John Mario. creo que ahí está la, a menos que me salga que con Oscar Cortés otra vez, ¿no? Que fue mundialista en Estados Unidos 94. Correcto. Bueno. Listo, señor. El baulito, el baulito de hoy, nos remonta a esos torneos que se jugaron y que hoy están extintos. Mira, aquí vota un dato. A ver. Y también puede ser, puede ser. Fosforito, claro, que se lesionó, recuerdo mucho con. No, por eso, pero es que se lesionó antes, porque es que está la duda. Puede que no sea Fosforo porque se lesionó antes de la Copa América. Me acuerdo que se lesionó en una eliminatoria. Contra Perú, se le dobló la rodilla. Y ahí quedó. Y. Chao, fútbol. Bueno, señor, ahora sí continuemos. Bueno, eh, hablábamos de, de torneos nuevos, ¿no? La semana pasada. De la famosa Conference League. Uy, sí, de ese relleno que usted, usted hizo la, la investigación buena y todo. Ya no lo resolvieron, vea. Le pegué a uno, me faltó el otro. No lo dejamos avanzar. Bonner Mosquera. Y Freddy León. El Muelas. Bueno, le pegué a uno. Si al menos. El Muelas, León. La Fosforito creo que ya estaba lesionado para esa copa. Bueno, sí, ahora sí, usted nos contó y rápidamente usted nos mostró todo el relleno, porque eso no tiene otro nombre, de que meten que el que llegó de cuarto, el de quinto, bajan de la Europa League, los que quedan eliminados llegan ahí, de la Champions, los que quedan eliminados en la primera. O sea, hacen un recogen. La una de esas dicen que ya los que eliminan de la Liga Betplay también. No, no saben. La consolación. Bueno, esta conferencia League me hace recordar a una antigua copa que tenía como el mismo, el mismo perfil, sí, en Europa, conocida como la Copa Intertoto, organizada por la Unión Europea de Asociaciones UEFA para clubes europeos que no se habían clasificado, para disputar torneos continentales, siendo clasificatoria para la Copa de la UEFA. Que incluso la semana pasada nos dijeron, ¿no? Uno de nuestros seguidores que, que era como el resurgir de la famosa Intertoto, lo que querían hacer. Sí, señor. Entonces, los equipos accedían al torneo según su clasificación en sus respectivas ligas nacionales, e inmediatamente detrás de los que accedían a la Copa de la UEFA o a la Champions. Tras su desaparición, dichos cupos fueron integrados directamente a la fase clasificatoria de la Europa League. El club más ganador se llama el Stuttgart de Alemania, señor, con tres títulos seguido por dos, con el Karlsruhe de Alemania también. ¿Del que es el Intertoto? Sí, el Villarreal, el Schalke 04 que descendió a segunda esta temporada, el equipo de, el ex equipo de, de Raúl González Blanco. Qué lástima, ¿no? El Aucer también tiene dos títulos, el Olympique de Marsella, el Hamburgo que también está por ahí en segunda, el Racing Lens, el Aston Villa y el Grand Shoppers de Suiza. A ver, duró desde el 96, hasta el año 2008. Voy a darle, a ver, de los, de los importantes, a ver, ya le dije Villarreal que tiene dos, Montpellier, Valencia tiene un título, Newcastle tiene un título, el Bastia, la Juve tiene un Intertoto, señor, ahí lo hice de ataño, 99. Y ahí le puse uno, le puse que es el Marsella, ¿sí, no? El Marsella, sí, el Olympique de Marsella. Y ahí veo a Fran Riverín, toda la esquinita. Ajá, el West Ham, hasta el Udinese ganó Intertoto, o sea, Celta de Vigo, Paris Saint-Germain, el Troyes, Málaga, Fulham, el Perugia, señor, el equipo, el ex equipo de Córdoba, el Sporting Braga, el Oxer, el Aston Villa, y, ¿cuál más le dije yo? El Olympique de Marsella, sí, y el Werder Premio de Alemania. Pero es que mire Rubén, que dentro de todo, usted nombra equipos que son conocidos, pero si se llega a presentar lo que dicen, vamos a encontrar equipos que no dicen, oye, ¿cómo se ganan? O que va a llegar a ser esto, un gran premio de consolación, equipos que quedan obviamente eliminados de Champions y de Europa League, que fue lo que usted nos explicó la semana pasada. Pero ¿qué es más deshonroso que ha eliminado de Champions o jugar la Conference League? Que ha eliminado la Champions. Por eso. Es que disimuladamente la UEFA le dice, hermano, quedó eliminado ya. Sí, o sea, es como... No sé qué, viniendo por televisión. Sí, exactamente, no hay que menospreciar ningún torneo, pero si usted está en la élite, y le dicen, hermano, vaya... ahí. No, para un jugador es complicado, complicado. Eso es lo que se está hablando de Cristiano en ese sentido, complicado. Imagínese, en las últimas tres temporadas el torneo tuvo seis subcampeones. Una cosa loca. No. Newcastle, Hamburgo y Sporting Braga. Los últimos tres vencedores. vencedores. Mire, mire, esto, esto es... A ver. Firmémoslo, fírmelo, fírmelo de una vez. Póngale cuidado que en un tiempo va a haber Conference League en la... Ja, 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 ay, Dios mío. Sí, meten todos los que... Meten, por ejemplo, todos los que quedan eliminados de Sudamericana en la... en esta ronda de grupos, los que quedan últimos de la Copa Libertadores. Ahí le estamos dando ideas, vea. Los que quedan quinto y sexto en los torneos de cada... de cada país. Y ahí hacen un relleno ellos con tal de... de recuperar su platica. Eso se lo inventan. Y le ponen que esta es el... el otro pedazo de la mitad de la gloria. ¿Alguna cosa así? El otro pedazo. El cuarto de la mitad de la... No, hombre. No, el otro pedazo como... como esa es la otra mitad, pues le pasan el otro pedazo. Dice que hasta el año 2006 se jugaba la Copa Inter... que constaba de tres rondas previas, semifinales y final. Las tres primeras rondas iban ingresando los equipos de acuerdo con la posición en su liga y el país que representaban. Una vez concluidas las tres rondas, venían las semifinales disputadas por dos equipos y finalmente las tres finales de las que salían los tres equipos que participaban en la siguiente edición de la liga o de la UEFA Europa League. En la temporada 2006, ¿qué pasó? No, que José Martín nos dice que recocha se va a formar. Premio de consola. Sí, claro. Imagínense, ya Rubén la semana pasada nos explicó que... que van a llegar los eliminados de la Champions, los eliminados de la Europa League, equipos que les dan los cupos dentro de las ligas, o sea, eso va a quedar un sancocho hermoso, diría Martín y Francisco. Sí, señor. Mañana les estaremos hablando un poquito más ampliado el margen de la conferencia y cómo va la otra semana que ya terminan las ligas en Europa. Me asustó que mañana me va y yo... No, Tenemos programa mañana. El 30 de noviembre del 2007, la UEFA en su comité ejecutivo decidió prescindir de la compa Intertoto con el cambio de formato de la competición del Europa League, aplicable desde la temporada 2009-2010. De este modo, en el verano del 2008 se disputó la última edición de la Copa Intertoto. Nos dice William, nuestra Conference League era la Copa Mercosur en los 90. Claro que sí, cuando dividieron, terminaron la famosa... la Supercopa, que era muy chévere, que eran los campeones de los Libertadores. Cuando todavía tenían... cuando todavía tenían ideas los dirigentes de la Copa Intertoto. ese torneo era una delicia, ¿no? Sí, claro, porque es que, hombre, si usted lleva torneos, equipos de élite y en ese caso la Supercopa que eran los campeones de la Libertadores, pues usted que va a ver un buen espectáculo. Qué lujazo, ¿no? Pero ahorita, como todo es económico, entonces, ahí ven el nivel porque llevan el relleno. Hay mucho relleno en los torneos y eso es lo que presentan. Por PSN. Por PSN. Panamerican Sport Network. Otro cuente que se inventó Francescoli, ¿no? Estuvo metido en ese cuento ahí. Sí. Lástima. Eso era IBC. También la crisis en la Argentina que hubo el cambio de pesos a dólares y eso... Y ahí le escogió y les afectó todo. Señor, vamos cerrando este toque-toque de lunes festivo, pero sin antes... ¿Qué tenemos por delante en cuanto a agenda? Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Italia. Le tenía este antes de cerrar. A ver. Si no tiene el dato, le paso el dato. ¿Cómo hacemos? CR7, Cristiano Ronaldo. Yo creo que es la última temporada de ambos con esas dos caminos. ¡No, hombre! Pero el dato, hombre. No se acuerda el dato. ¡Ah! Bueno, el dato, a ver, el dato, permíteme. Dice por acá... Quería ver que me perdió. Sí, yo también lo tenía por acá, señor. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, ya lo tengo. Allá, háganle pues. Es primera vez que Messi y Cristiano Ronaldo debutaron, en que debutaron que ninguno de los dos gana un título grande, Liga o Champions en la temporada. Fueron 16 campañas consecutivas con éxitos, ellos siguen vigentes, pero sus equipos no pudieron dominar en los torneos. Bueno, pero pues decía el filósofo Héctor la voz que todo tiene a su final, ¿no? Sí, estamos llegando, pero ¿quién viene detrás de ellos? Es otro tema que debemos... Pues están los halan. No, pero se le mojó la pólvora. Bueno, pero era una oportunidad, señor. No, pues sí, pero creo que que le empezaron, le hizo la gran Dubán Vergara, le empezaron a nombrar equipos, equipos, y se le mojó. Y se mareó. yo creo que... Es que ahora lo repito de los noticieros es, Halan hizo una asistencia, yo. Yo creo que... Si hablamos de jugadores descoyantes, Robert Lewandowski también. Que lo quiere el PSG, esa es otra de las noticias. Esa es la joya de la corona del barrio. Y otra, ¿no? Que el Atlético de Madrid quiere a Lautaro Martínez, el Toro Vieri salió a decir que él ya sabe que la plata la ponen, que es un hecho, que es un... Creo que este mercado de pases va a estar... Va a estar interesante, ¿no? Interesante. Un poco... Va a estar bien movidito. Hay que hacer un especial de fichajes, ¿no? Bueno, sí, señor. Dice William, lo único que veo es a Mbappé. Sí, Mbappé. Bueno, Mbappé es claro objetivo del Madrid, ¿no? En eso hay especulación. No, y él no lo ha ocultado, que se quiere ir. Neymar, pero cuando juega, pero cuando se pone payaso, es más lo segundo, pero dicen que es uno de los que está diciendo, oiga, ya jugué con Messi, quiero jugar con Cristiano. No sé si le van a dar el gusto. ¿Será? Bueno, pero hay muchas cosas por decir. Yo creo que la Juve tendrá que pegar un golpe de timón. Lástima por lo de Pirlo. Yo creo que lo más... No, pues lo van a tomar, pero de todas maneras, si no logran cupo a la Champions, Cristiano, no creo que Cristiano se vaya a quedar a jugar la Europa League o la Conference League. Pues yo no creo que porque se vaya Cristiano Ronaldo la Juve se acabe, ¿no? No, 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 no se va a acabar, pero de todas maneras contar con él es... Y es que si no es por CR7. Y no le cierre la puerta al cambio de equipo de Messi. Muchos dicen que como está la puerta, que si llega a Xavi, que si le llevan a Güero, pero es que si llega al PSG... Va a haber esa pelea de primos, el duro del PSG y el duro del Manchester City. O sea, que se trasladaría Barcelona a PSG Manchester City. Hipotéticamente, ¿no? Pero igual pues no es... A mí me gustaría más que fueras United City. Por aquello de que son de la ciudad, ¿no? Pero está ahí. Y dice, no, no, no porque él vuelve y le digo, el City se quiere meter en la conversación y el United le ha dicho... Le ha calentado el odio, ve, acuérdese que usted aquí... No, y él no ha negado que le gustaría volver. Bueno, amanecerá y veremos ya. Sería... Sería... Épico, ¿no? Dos, dos... Sería bueno ver ese Pogba, Bruno Fernández, Cavani, Cristiano, ¡Uf! ¡Hombre! Bueno, uno se ilusiona, ¿no? Uno dice, ¡Ay! A ver qué puede pasar. Sí. Bueno, señor, vamos. Cerramos hoy de festivo y vea, nos dieron las diez y las once, las once y la una, las doce y las tres. A todos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron... A ustedes, señor, pueden invitarme. No, señor, como siempre, un gusto. Juan David Guzmán, Luis André Arboleda, Juan Pablo Otero, John Melo González, Pedro José Rivera, aquí, don José Martín, que sigue votando datos, y se pese, es como Junior, tiene billete, gastan, gastan, y cero copas, internacionales. Sí, del gusto de ellos, le prometieron a Neymar en la Champions, y ahí siguen. Nos dice, feliz noche, sí, señor, gracias por la sintonía, y por los aportes a todos, José Martín Ripoll, William Camilo Romero, aquí encontramos a Yami Tirado, John Werner y Londoño, que estuvieron también muy activos con toda la opinión, Pedro José, que ahora vamos saludando, y los demás que siempre han estado ahí, que ven el programa, y que, hombre, dejen el saludito, dejen el like ahí, en nuestra transmisión siempre, porque lo hacemos con todo el gusto, y para que ustedes estén muy pendientes, siempre es el agradecimiento, que el programa lo hagamos todos, lo hacemos entre todos, en este Café Deportivo Colombia, no se pierdan en nuestras redes sociales, el informe, los dos minuticos, los 120 segundos de Giro de Italia. Está interesante ese Giro, yo la verdad, se lo confieso, no me lo estoy perdiendo, y esta semana, a ver, va a la montaña, señor. Mañana hay descanso, ¿no? El domingo, digo, el sábado, suben al Zoncolán, imperdible. Vamos a ver, entonces, los informes que nuestro compañero y amigo, Jackson Camacho, nos están viendo allá en las redes sociales del Café Deportivo Colombia, pueden estar observando esos videoclips, de la información de cómo han ido las etapas, igual están las imágenes, las clasificaciones y demás, están siempre en nuestro Café Deportivo Colombia, que pues el lema es, porque hay vida más allá del fútbol, pero ustedes saben que los lunes, siempre hay vida más allá, más acá del fútbol, con este toque toque hablando, sin tanto cuento y sin tanto verso, el programa lo hacemos entre todos, y disfrutamos, y ojalá, señor Jaramillo, haya un comunicado, en el que digan, hombre, estamos esperando, lo del paro, lo que puso ese señor, de que sí, 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 haya ver a él, pero, que haya un comunicado, en el que digan, hombre, oficialidad, ¿no? El fútbol vuelve, después de la Copa América, el fútbol vuelve este fin de semana, ya no hay fútbol, volvemos el otro semestre, algo, no dejen, en las nubes el torneo, ¿sí? Y no estoy hablando, o sea, hablo a uno como, amante del fútbol, y pues porque mucha gente está también ahí pendiente, la hinchada, usted verá, en las redes sociales la gente, ¿cuándo juega? ¿cuándo vuelven? Ya no sé, hombre, denle unas luces y, y definan esto porque la, bueno, sí, da, 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 da tristeza con eso, es excelente, hermano, por los informes en las redes, los veo y los sigo, sí señor, y al que sea conocido, pásele el informe, pásele, compártale por, por WhatsApp, dígale, vea, están en este grupo haciendo un trabajo interesante, porque le damos cobertura a todos los deportes, tratamos de que todos los deportes se vean en ese café deportivo colombiano. estamos a menos de un mes de los olímpicos, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Sí señor, vienen sorpresas en el café con los olímpicos, ¡Ah! Esté pendiente, esté pendiente, gracias que tocó el tema, porque esté pendiente, siga el café deportivo colombiano, hágame, hágame caso, hágame caso, denle like, siga pendiente, sí, denle like, síganos, síganos, información, transparencia, hablamos de todo, no nos casamos con nadie, no hay compromisos de que, aquí no decimos, no, no hay componendas, hombre, es que hay medios que, no, eso no se puede decir, porque, no hombre, aquí decimos, aquí ponemos información, y mire, ya que nos estamos extendiendo, más de la cuenta, pero vale la pena, está la charla amena, para qué va a decir uno, aquel digo que no, sí, sí decía la, che espíritu, quiero cerrar señor, otra vez compartiendo esto, para que, nos vayamos con esa idea, de cómo están manejando, el fútbol, de cómo, la situación del país, está en una cosa, y el jefe, de prensa, de la DIMAYOR, saca este cartel, en sus redes sociales, no se ha, no se ha decidido, el paro, los niveles de COVID, suben, y suben, tristemente, y esta es la respuesta, del jefe de prensa, de la DIMAYOR, ahí las dejamos, para que ustedes, lo piensen, para que usted mismo, se haga, una idea, de cómo, quieren manejar el fútbol, ahí está, posteado, está en las redes sociales, de el señor, Carlos Lajud, a no ser que, se lo hagan quitar después, pero lo logramos capturar, para que, para tener, la evidencia, sí, porque es que ahora pasa eso, usted pone algo, y de arriba lo llaman, oiga, o sea que, dice aquí, José Martín Ripoll, algo muy cierto, todo por el billete, esa platica, no se va a perder, bueno, con esta nos vamos, sí señor, le dejamos la imagen, y a todos, muchísimas gracias, sigan pendientes, del toque toque, sigan pendientes, del café deportivo, Colombia, como decía Rubén, vienen los olímpicos, viene la Euro, viene la Libertadores, la Copa América, ojalá no aquí, que no tenemos como, pero que, sigue la Libertadores, ojalá vuelva un día, a la Liga Betplay, viene la eliminatoria, y todo, estará, en el informe de, Café Deportivo Colombia, porque hay vida, más allá del fútbol, feliz, día, feliz noche, feliz tarde, cuídense mucho, un abrazo cordial, para todos. Saludos. Saludos. Saludos.